Quirúrgicos, todos los pacientes que entran por guardia, ya hisopamos personal, empezamos por los que están en el hospital de campaña, de cuidados intensivos, así que no, tuvimos un caso sí de internación prolongada, pero que tuvo como dos meses intubado, paciente que vino del extranjero, pero digamos no tuvimos contagio de personal ni nunca saturación, siempre tuvimos muy por debajo del 5% de ocupación del internado. En el otro hospital que maneja nuestra institución, que es el Hospital de la Obra Social Provincial, se corrió la bolilla que un jefe de enfermeros tuvo COVID y que había un brote, en realidad fue un falso positivo, porque después tuvo dos testeos negativos, o sea que por ahora no entró, estamos temblando, tenemos un triage, está totalmente dividido el hospital, los pacientes febriles entran por un lado, los quirúrgicos por otro, los ambulatorios por otro, y el personal por otro, y a todos se les controla la temperatura, y bueno, y las declaraciones. ¿Ustedes también hacen solo hisopado, no hacen tomografía? No, nunca hicimos tomografía. ¿Ustedes, doctor Orban, están mejor? ¿Cómo? Nosotros veníamos bien hasta hace dos días, con algunos casos aislados, se inauguró acá un hospital de campaña con mil camas, y algo así como 800 respiradores, una cosa monstruosa, recién llevan una cirugía de un paciente de COVID que se hizo antes de ayer, y antes de ayer a la tarde, diagnosticaron dos enfermeras con COVID en una de las clínicas principales de Corriente, que ayer se cerró, se quedaron únicamente con lo que ya estaban internados, y aislaron a todos los médicos. Pero por suerte, hasta antes de ayer, Corriente venía con un índice muy bajo, solamente teníamos que lamentar dos fallecidos, y con muy poca gente. Hay tres pueblos que están con problemas aislados, y con los cirujanos de uno de esos pueblos que es Paso Lo Libre, que es frontera con Brasil, los tres cirujanos están aislados, uno dio positivo, y bueno, el servicio nuestro manda a los cirujanos, que hacen guardia cinco días, y vuelven con el hisopado, pero en el hospital donde yo estoy no se interna el COVID. Se lo manda todo ahora al hospital de campaña, que tiene, digamos, una capacidad como alrededor de mil camas. Claro. Bueno, le damos la palabra al doctor Salmón para que empiece cuando quiera. Bienvenido a todos. Bueno, buenas tardes. Le damos la bienvenida a nuestro Ateneo de Servicio, de la Residencia de Cirugía General del Hospital 4 de Junio, de Presidencia Roque S. Peña Chaco. Bueno, en esta oportunidad nos acompaña el doctor Huertas Eduardo, jefe del Departamento de Cirugía Oncológica del Instituto Alexander Fleming. También se encuentra el doctor Obey de Lucio, jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Privado Universitario de Córdoba. También se encuentra acompañándonos el doctor Roa Martín, especialista en Oncología Clínica, director médico de CONEA de Resistencia, ex jefe de residentes del Hospital 4 de Junio, ex jefe de residentes del Instituto Alexander Fleming, y ex jefe de Servicio de Oncología del Hospital Perrando. También se encuentra con nosotros como comentador el doctor Orban Raúl McFax, jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Escuela de General San Martín Corrientes, profesor titular de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Como presentadores y como modelador, tenemos quien habla, que es el doctor Salmón Julio, ex jefe, ex, perdón, residente del Servicio de Cirugía, y los presentadores que tenemos son el doctor Miño y la doctora Pedro Santonella, también residentes del Servicio de Cirugía del 4 de Junio, y contamos con la compañía también del coordinador general de nuestra residencia, el doctor Agustín, actual consultor también del servicio. Bueno, le damos la palabra al doctor Huertas. Doctor, le damos para compartir pantalla. Doctor, le damos para compartir pantalla. Bueno, ¿ustedes están viendo la pantalla? Estamos viendo, doctor. Bueno, gracias por la invitación. La idea es hablar hoy de cáncer gástrico, y el rol de la cirugía en las distintas modalidades. Yo voy a hablar de la cirugía abierta. ¿Ustedes me escuchan? Perfecto, doctor. Sí, doctor, perfecto, se escucha. Bueno, el control local del tumor primario y los daños regionales adecuados es indispensable para el intento de curar el cáncer gástrico, como en realidad ocurre en casi todos los tumores. En 1881, Bill Roth hace la primera gastrectomía con 26 días de internación. El paciente murió a los 4 meses con recaída. Después de eso cambiamos 3 siglos y hubo progresos en el diagnóstico con las endoscopías, ecografía, ecoendoscopía, tomografía, resonancia y PET. También apareció el screening en países de alta incidencia. Hubo progresos anestésicos, progresos de soporte posoperatorio, refinamientos técnicos quirúrgicos y la aparición de las suturas mecánicas, aparición de la cirugía laparoscópica y robótica, aparición de drogas y anticuerpos para ayudancia y neayudancia, y últimamente la aparición de inmunoterapia. Como resultado de todo este progreso, la verdad es que hubo una leve mejoría en la sobrevida, atribuible exclusivamente a la técnica quirúrgica, una vez que se estandarizó el dedos. La mejoría fue por el enfoque multidisciplinario, teniendo en cuenta que la sobrevida global en el año 1975 era del 15%, y hoy es alrededor del 30% en 2015. De los cánceres gástricos sintomáticos, 70-80% son estadios 3 y 4, 50% son resecables, los pacientes con tumores irresecables o con resección incompleta tienen una sobrevida media que era antes de 6 meses y hoy se ha prolongado algo con la quimioterapia, anticuerpos y inmunoterapia. 30% la resección es realmente con intento curativo, la sobrevida media era de 12 a 24 meses, extendida hoy por el enfoque multidisciplinario. 5-40% globalmente se curan en el mundo y en la Argentina alrededor del 30% si uno hace solamente cirugía. El vínculo del tumor primario y el compromiso ganglionar, en la medida que el tumor primario penetra más dentro de la pared, es más la cantidad de compromiso ganglionar que tiene, cuando son simplemente los T1 que son compromisos mucosos solo, el compromiso es de alrededor del 5%, cuando invade la submucosa ya el compromiso ganglionar supera el 20%, en la muscular propia 40% y así sube 70% la subcerosa, cuando invade la cerosa el 90% tiene compromiso ganglionar. De manera que a mayor profundidad en la pared del estómago, mayor posibilidad de compromiso ganglionar. Casi todos los pacientes que nosotros operamos son por lo menos N1. Como ocurre en todos los tumores, en la medida que uno progresa en estadio, la sobrevida es peor. ¿Cuáles son los aspectos actuales del cáncer gástrico en Occidente? Ha disminuido la incidencia global, ha aumentado la histología desfavorable, ha aumentado la localización hacia el cardias, ha disminuido el predominio masculino sobre el femenino, hoy hay una tendencia casi a equipararse entre hombres y mujeres, ha aumentado la resecabilidad, desde el momento que podemos seleccionar mejor los pacientes, sin embargo, se ha mantenido más o menos igual la curabilidad en las series quirúrgicas puras, donde la gastrectomía con vaciamiento de dos está estancada en los resultados. Nealjuvancia y adjuvancia han mejorado estos resultados, y Jaipec o PIPAC, a mi entender, pertenecen casi al pensamiento mágico dentro de la cirugía, hay reportes anecdóticos que dicen que es beneficioso, difícil de evaluar claramente esta situación. 95% son adenocarcinomas, no es lo mismo que sean de andro de cuerpo de cardias, intestinales son 50%, difusos son 40%, el resto son mixtos, que en realidad uno debe interpretarlos como difusos, pero debemos recordar que 3 a 6% son linfomas, 1% son carcinoides, últimamente se ha detectado mucho más los GIS, y también puede haber metástasis de otros órganos en el estómago, de manera que es importante esperar las biopsias, aunque la endoscopía sea evidente. Es una enfermedad extendida en todo el mundo, con diferencias notables de incidencia. Hay una alta incidencia en Asia y en América, en la costa del Pacífico, viene decayendo en incidencia en Occidente desde 1930, donde 38 cada 100.000 habitantes tenían cáncer gástrico, y en 2010 eso había bajado a 5 cada 100.000 habitantes. Viene corriéndose, como decíamos, del antro al cardias, el diagnóstico es avanzado habitualmente en Occidente, y precoz en Asia por los screening, y la mayor incidencia está entre los 60 y 70 años. ¿Cómo es la secuencia carcinogenética en el cáncer gástrico? Habitualmente, el estómago tiene un epiterio normal, y por una serie de factores, entre los que se cuentan el ericogáster, la sal, los tóxicos y demás, pasa a ser gastritis superficial. Con el tiempo, esta gastritis superficial, por la presencia de nitratos, dietas y tóxicos, pasa a una gastritis atrófica. La gastritis atrófica pasa a metaplasia intestinal, después a displasia, la displasia de bajo grado, intermedio y alto grado, finalmente en el cáncer. El acusado principal de todos estos cambios ha sido siempre el helicobacter. Casi todos los cánceres de estómago tuvieron helicobacter. Sin embargo, el 1% de la gente que tiene helicobacter termina en cáncer. Con lo cual, si bien el helicobacter siempre ha sido señalado, y está probado su presencia en la mayoría de los pacientes con cáncer gástrico, realmente el vínculo no termina de clarificarse del todo. Los acusados secundarios son la dieta, los tóxicos, el tabaco, el alcohol, las condiciones ambientales, las gastritis, los adenomas, son raros los adenomas, en estómago, la semana pasada operamos un adenoma velloso de estómago, que es bastante raro, mal inmunizado. El barret, los cambios genéticos, con la mutación de la hecaderina, la poliposis familiar, y el linch. Dos palabras sobre cáncer gástrico familiar, que era algo bastante desconocido décadas atrás, pero hoy se han identificado claramente familias de cáncer gástrico, nosotros tenemos dos grupos de familias de cáncer gástrico, que hemos tenido que operar, pesquisar y demás, esos pacientes hacen el familigrama con la gente que se dedica a genética, se le hace el análisis de sangre en busca de las mutaciones, y algunos de los ejemplos que hay descriptos, por ejemplo este que se publicó en 2009, 23 pacientes que tenían la mutación de hecaderina, 2 de 23 la biopsia había dado positiva, pero 22 de 23 que fueron operados por la mutación tenían carcinoma difuso, y 21 de 23 la endoscopía no notaba ninguna anomalía en la mucosa, pero tampoco anomalías de distensión o demás que hicieran sopechar al endoscopista. De manera que no sirve el seguimiento endoscópico para detección precoz, y entonces no hay más remedio que hacerle la cirugía profiléctrica. La cirugía profiléctrica en estos pacientes tiene poca morbilidad por tratarse, obviamente, de pacientes sanos. La edad de indicación es alrededor de los 30 años, en su mayoría se encuentran en estadios iniciales o células dispersas, si uno lograra taquear todo el estómago, la indicación es a los 30 años o 5 años antes del familiar detectado. Es una sensación bastante compleja el hecho de operar un enfermo que uno lo ve totalmente sano y cuando uno lo opera encuentra el estómago totalmente sano y sacarle el estómago con las secuelas que eso deja a un paciente es bastante difícil, pero bueno, está probado que esos enfermos todos terminan con cáncer gástrico. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos hoy en día? La endoscopía con biopsia, si tiene una sola biopsia, 70% es positiva, si tiene 7 biopsias, el 98%. De manera que uno debe exigir al endoscopista que haga muchas biopsias cuando tiene sospecha de cáncer gástrico. Ecoendoscopía no la usamos solamente para los T1, A o B que irían a una resección localizada o endoscópica, que eventualmente podría servir para delimitar mejor la posibilidad de invasión al páncreas. Todos van con TAC, PET solo en sospecha de metástasis y uno debe tener en cuenta en el PET que los difusos, que son muchos de los cánceres gástricos en anillo de sello, pueden no captar en el PET. El viejo estudio de la seriada gastrodenal que parece dejado de lado, yo los uso en los tumores constructivos de cardias donde no pasa bien el endoscopio, para ver el tamaño del estómago que queda del otro lado del endoscópico, y que nosotros tendríamos que elevar al cuello si es que tenemos que sacar el esófago, por ejemplo en el esófago interior, y saber qué largo va a tener el estómago y si está sano o no, el que vamos a tener que hacer. Y por otro lado, para ver el vínculo del estómago con las cúpulas diafragmáticas, para ver si la reconstrucción va a ser en el abdomen, en el tórax o en el cuello. Y solamente la medida que da el endoscopista no siempre es precisa. No hay marcadores útiles en cáncer gástrico. Dos palabras de la paroscopía diagnóstica, 20% de los T2 o más tienen metástasis peritoniales, 40 o 50% de los T4 tienen metástasis peritoniales, por lo cual no es una mala idea empezar una cirugía del cáncer gástrico con una paroscopía. Da la oportunidad del lavado citológico, que nosotros las indicamos en los tumores que son aparentemente iniciales, en esos no van a neoyuvancia, y entonces si el lavado es positivo por congelación, no se sigue con la cirugía, van a quimioterapia, y tienen baja chance de curación. Luego de la neoyuvancia, nueva la paroscopía, si es negativa y persiste el tumor de estómago, van a la gastrectomía, sabiendo que tienen peor evolución que los que siempre fueron negativos. Si el lavado sigue positivo, la gastrectomía no está indicada. Hoy en día, cosa que no veíamos antes tampoco, hay un poco menos del 10% de pacientes con carcinomatosis pequeña, citológica, y tumor de estómago, que pueden hacer respuesta completa y desaparecer tanto en el estómago como en el peritoneo, y en ese caso, se discute si la gastrectomía, no viendo nada en la endoscopía, pero no pudiendo ver lo que hay en la muscular del estómago, tiene alguna indicación o no. Hemos tenido algunos enfermos de estos, lo hemos discutido mucho en los comités de tumores, y la realidad es que no sabemos exactamente con claridad qué hacer. La evolución del cáncer gástrico en las últimas décadas, como dijimos, del esófago se fue hacia el cardias, y del estómago se fue también del antro hacia el cardias. Nosotros vemos todos los tumores iguales, sin embargo, ya hoy en cáncer gástrico sabemos que los tumores son molecularmente distintos, y que quizás requieran quimioterapia distinta, inmunoterapia distinta, hoy se sabe que hay grupos claramente definidos molecularmente distintos que requieren distintos tipos de tratamientos. Por ejemplo, los ER2 requieren trastuzumab, los que son inestables, que son casi un 20% de los tumores gástricos requieren inmunoterapia. A pesar de los cambios moleculares, por ahora la magnitud de la cirugía sigue siempre la misma. Nosotros los vemos parecidos a todos, no nos damos cuenta en estos cambios moleculares, y los operamos todos igual. Por ahora nos basamos en clasificaciones arcaicas de localización anatómica y histológica, a pesar de que los tumores son diferentes mezclamos los resultados. Iremos pasando a terapias personalizadas en la era de los estudios genéticos y de las terapias moleculares. ¿Cuáles son factores pronósticos en cáncer gástrico? La penetración en la pared, el tipo histológico, los números de ganglios, la enfermedad residual, el performance, la institución y el cirujano que hayan hecho en adyuvancia o adyuvancia y los estudios moleculares que recién mencionamos. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico en el cáncer gástrico? En los estadios 1A, que son los T1 mucosos, que no tienen compromiso del lunar y metástasis, menores a 2 centímetros si son periculados, menores a 1 centímetro si son planos, deben ser bien diferenciados, sabemos que la chance de compromiso del lunar es muy baja, y uno podría intentar una resección local endoscópica, que en el fondo sería una biopsia grande para tomar la decisión definitiva cuando tengamos todo el material, o podríamos hacer resección local abierta o la paroscópica transparietal y en esos casos quizás estaría indicado el ganglio centinero. Esta es una vieja imagen nuestra, nosotros difícilmente encontramos un estadio T1 donde el endoscopista está haciendo la resección y nosotros lo controlamos por la paroscopía haciendo el ganglio centinero. Ahí está la resección, el procedimiento de resección y el ganglio centinero, pero la realidad es que nunca vemos este tipo de pacientes. La mayoría de los pacientes que vemos son el segundo grupo que son los que son más transparietales con el estadio 1, 2 y 3 con distinto grado de compromiso de la pared y compromiso banglionar. Todos esos enfermos deberían ir a gastrectomía con vaciamiento de 2 y en la práctica la mayoría son lo que se llama D1 más. Nosotros mandamos todos los enfermos a neoyuvansia sacándolos muy iniciales sin compromiso ganglionar donde hacen quimioterapia, cirugía del intervalo y quimioterapia. Si no hizo neoyuvansia hará neoyuvansia si hizo una gastrectomía de 2 solo con quimioterapia y se hizo una gastrectomía de 1 con quimio y radioterapia que es el viejo esquema que se llamaba de McDonald's. El tratamiento en el tercer grupo los tumores más avanzados van todos a neoyuvansia y la indicación de cirugía es selectiva en los que respondan si el paciente peligroso progresa durante la neoyuvansia no va a cirugía y los estadios 4 que son los pacientes metastásicos la gastrectomía no mejora la sobrevida no está indicada la gastrectomía paliativa solamente en oclusión sangrada o perforación son pacientes para protocolos de investigación para hacer la neoyuvansia intentando la terapia de conversión que está mejor estudiada en otro tipo de tumores es difícil en estos enfermos que la terapia de conversión funcione como para transformarlos en quirúrgicos cuando han sido metastásicos iniciales dos palabras de cirugía paliativa uno debe recordar que el tratamiento paliativo tanto de la cirugía como la quimioterapia es un procedimiento que maximiza la calidad de vida y minimiza las complicaciones de manera que aumentar la sobrevida para nosotros es un objetivo secundario y uno tiene que tener cuidado que lo paliativo no le produzca al paciente síntomas que no tenía esto se ve mucho más que en quimioterapia con cirugía donde pacientes que no tienen muchos síntomas el poco tiempo que le queda se la pasan con los síntomas de los tratamientos en cirugía paliativa la indicación de resección debe ser muy selectiva solo en pacientes sintomáticos severos la gastroentera o anastomosis es una pobre paliación con escasa mayoría de síntomas y de corta duración sobrevida bastante limitada debe uno tener una indicación individualizada solo en lesiones centrales metastásicas con el cuerpo sano para poder colgar en una conferencia sobre cáncer gástrico la realización la parascópica no ha cambiado demasiado estos resultados los estén son solo efectivos en un punto en dos casos y tienen complicaciones de inducción y perforación solamente lo usamos en los tumores de cardia y con indicación muy limitada prácticamente no lo usamos en cáncer de estómago los resultados en nuestra experiencia han sido siempre primarios la gastroentera en continuidad produce reflujo biliar y mal funcionamiento con severas molestias por el líquido de reflujo biliar de manera que si uno va a hacer una gastroentera paliativa debe preferiblemente hacer la nida rux con una eventual sección parcial gástrica para dirigir más todos los alimentos hacia la anastomosis en nida rux que debe hacer dos palabras también de cáncer gástrico avanzado ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de avanzado? acá hay una gran confusión porque avanzado puede ser localmente avanzado con compromiso de órganos vecinos casi no existe sin compromiso en el leonard o puede ser avanzado metastásico en el hígado o en el peritoneo o puede ser avanzado por muy grosero compromiso ganglionario avanzado metastásico en órganos sólidos por ejemplo metastasis hepática no hay ninguna indicación de cirugía del tumor primario en pacientes con metastasis excepto el sindrome pilórico en que uno si pudiera debería hacer una gastrectomía económica y si no una gastroentera y la gastroentera en lo posible en iber rux si ha sangrado en lo posible una gastrectomía económica la mejor manera de poder parar el sangrado si está perforado también en lo posible una gastrectomía económica y acá viene algo de indicación muy individualizada para enfermos metastásicos de cáncer gástrico podría ser en un paciente joven con franca respuesta a la quimioterapia con una metástasis única de larga evolución con enfermedad estable estos pacientes no son para presentar en el comité de tumores y son arreglos que se hacen en los pasillos entre el oncólogo y el cirujano y no se debe contárselo a nadie avanzados localmente con invasión de órganos vecinos sin compromiso metastásico a órganos sólidos el compromiso de órganos vecinos puede ser el mesocolon el colon el páncreas el hígado el hígado por invasión no metastásico los pilares diafragmáticos son todos órganos factibles de resecar en bloc con la gastrectomía exige una cirugía técnicamente compleja no debería ser un hallazgo intraoperatorio sino de imágenes recordemos que las imágenes en la consola ven mucho más que el cirujano en la laparotomía este es un concepto especialmente para la gente joven los cirujanos cuando abrimos un paciente o lo miramos por la paroscopía no vemos más de la primer capa de epiterio lo demás lo imaginamos en cambio los estudios de imágenes no imaginan permiten ver todo en profundidad y eso hay que recordarlo hay que pasarse un buen rato en la consola de imágenes que ven mucho mejor que nosotros durante la cirugía estos pacientes deberían hacer neoyuvancia y lograr respuesta o estabilidad prolongada para llevarlos a la cirugía la indicación es solo si va a ser R0 es una indicación individualizada porque son pacientes de pobre pronóstico y la cirugía debe ser pensada biológicamente pensar biológicamente significa meter todo en la bolsa donde uno va a hacer su decisión tiempo de evolución del paciente tiempo de duplicación del tumor estado del paciente edad del paciente comorbilidades etcétera ¿cuál es el rol de la radioterapia en cáncer gástrico? paliativa en el sangrado como ayudancia con quimioterapia cuando la gastrectomía ha sido de uno o menos de de uno y que no ha hecho ni adjuvancia este es el viejo esquema de McDonough escasa y controvertida indicación con excepción en tumores de cardias en que podría tener indicación con el esquema de Croce prácticamente juega muy poco rol la radioterapia en cáncer gástrico algunos temas controversiales como extensión de la resección quirúrgica este tipo de reconstrucción resección de la cola del páncreas y del vaso resección de órganos invadidos que lo acabamos de comentar y extensión del vaciamiento los avanzados localmente que son la mayoría de los pacientes que nosotros operamos los tumores de techo que son los cibur3 o los de techo de esófago que se van hacia abajo de cardias que se van hacia abajo o del techo gástrico deberían hacer una gastrectomía total extendida al esófago distal los que están en el cuerpo gástrico deberían hacer una gastrectomía total y los de andro deberían hacer una gastrectomía subtotal amplia recordando el margen más amplio en los tumores difusos de 8 centímetros como mínimo y los intestinales un poco menos gastrectomía subtotal la magnitud de la resección acá en la gastrectomía subtotal está en la imagen uno reseca gran parte del cuerpo gástrico y deja un muñón al cual le va a llevar un asa delgado acá hay que recordar que la ligadura en la raíz de la coronaria que uno debe hacerla igual en que sea una gastrectomía subtotal liga las arterias que van al cardia por lo cual en las gastrectomías subtotales la irrigación del muñón es solo a través de los vasos cortos si uno lesiona el vaso cosa que de vez en cuando ocurre en los tironeos de la cirugía gástrica no es factible considerar el muñón y también debe recordar que precisamente porque ese muñón es medio isquémico uno debería ser muy cuidadoso entonces con ese tipo de tamaño del muñón que deja el muñón debe ser un muñón chico a pesar de ser un muñón chico los pacientes se alimentan bastante mejor cuando uno deja parte del estómago y si uno hace una resección con una anatomosis perdón de tipo bilros 2 nosotros lo acompañamos siempre con un pie de lebrón porque si no el reflujo biliar es bastante molesto para los pacientes y en lo posible una resección en Iderrux le evita todos los problemas del reflujo biliar cuando hacemos una gastrectomía total en la cual sacamos todo el estómago ahí directamente se hace un Iderrux nadie se le ocurría hacerla en continuidad por el reflujo que diga el esófago nosotros hacemos anastomosis mecánica le dejamos no como la imagen esta sino que le dejamos un pequeño unión lateral para poder entrar la sutura mecánica y hacer la anastomosis que después cerramos pero no hacemos pouch cosa que años atrás en algún momento se había puesto medio de moda la verdad que complejiza más la cirugía es muy poco el beneficio de los pacientes que se pierde en el curso de los meses este es un estudio reciente que fue un estudio de gastrectomía total versus subtotal en el cáncer de antro un metanálisis con muchos pacientes y la conclusión fue que la gastrectomía subtotal comparada con lo total en este metanálisis mostró menor número de ganglios resecados pero menor número de complicaciones mejor sobrevida y un agregado que yo le hice es mejor posibilidad de alimentarse cuando queda algún muñón gástrico lugar del espleno pancreatectomía beneficio oncológico ninguno morbilidad aumentada solamente por invasión directa cuando es una resección de necesidad para hacer el vaciamiento ganglionar no parece el irio esplénico no parece justificada solamente para resecar los grupos ganglionares y son metastásicos y obliga a la resección del vaso en un tumor de techo o de cardia que habitualmente son enfermedades avanzadas hablemos algo de los ganglios que es uno de los temas más controversiales D1 significa sacar el número de ganglios del 1 al 7 el 1 y el 2 son los pericardiales el 3 y el 4 son los que van por la curvatura mayor y menor el 5 y el 6 son los peripilóricos y el 7 el que está sobre la coronaria estomática eso es una gastrectomía D1 una gastrectomía D2 es aquella que suma a la D1 en los trayectos de los troncos vasculares la hepática la esplénica el tronco celíaco y la coronaria que es la que se va con la cirugía y una D1 más que es la que se hace con muchísima frecuencia es aquella que a la D1 le suma la limpieza del tronco celíaco la limpieza de la arteria hepática sin meterse contra el hirio hepático y la limpieza de la arteria esplénica sin meterse con el hirio esplénico hay otra cirugía que es la D3 que es la que suma a todo lo anterior y que hacen los japoneses los periaórticos y portales hay algunos trayectos directos del tronco celíaco a los ganglios por detrás de la vena renal para nosotros no para nosotros sino para occidente eso es considerado pacientes metastásicos no hacemos D3 y en occidente prácticamente nadie las hace nuevamente lo que es una D1 los perigástricos lo que es una D2 que uno le suma de uno más que uno le suma la limpieza parcial de los grandes troncos y el D2 donde le suma todos los ganglios de los troncos de todos los grandes vasos pero ahí ya se va hasta el hirio esplénico y hasta el hirio hepático se puede equiparar una D2 con lo que Hill denominó escisión total del mesorrecto Hill logró disminuir del 30% al 8% la recaída local a menos del 8% en su grupo al 3% la recaída local en cáncer de recto entonces se puede equiparar esto con D2 el recto tiene un pedículo único está envuelto por el heliplein por el heliplein y tiene la arteria mesenterica inferior que es incluida en la pieza que es el único pedículo vascular y que sale junto con la pieza de resección el cáncer gástrico tiene por lo menos cuatro pedículos vascular hepáticos no hay un meso único que lo envuelva la arteria hepática esplénica y el tronco celíaco se limpian pero no se pueden resecar de manera que es factible no olvidar cambios microscópicos yo creo que como en todos los vaciamientos uno se lleva un montón de tejidos y un montón de ganglios y los ganglios chiquitos muchas veces se lo deja aún en la laparoscopía que tiene una lupa que puede permitir ver mejor durante décadas se discutió la verdadera utilidad de D2 versus D1 no logrando en la mayoría de los trabajos evidenciar beneficios en trabajos randomizados pero en occidente la mortalidad de D2 era entre 10 y el 13% y en Japón la mortalidad de D3 D2 era del 3% también que los enfermos son más flacos son más chicos etcétera y los cirujanos más entrenados y tienen mucha más patología para entrenarse ellos comentaban que en occidente el beneficio de D2 se perdía por semejante mortalidad que había en occidente D2 sumaba mordibilidad especialmente en occidente hasta que hace unos 10 años se publicó 15 años de seguimiento de un estudio holandés donde los cirujanos holandeses fueron entrenados y además viajaron para supervisar los cirujanos japoneses y logró demostrar una diferencia significativa de alrededor del 8% en el seguimiento a largo plazo a partir de este trabajo fue estándar la linfa de nectomía de D2 apareció en las guías de la NCCN las guías de ESMO también como vaciamiento de D2 se demostró en el trabajo holandés las mejorías en la sobrevida y además de las mejorías en la sobrevida menor recaída local en la práctica habitualmente se hace un D1 más y a veces D2 después de estandarizado el D2 apareció el enfoque multidisciplinario primero apareció el CROSS con quimio y radioterapia preoperatoria que seguramente hablará Martín apareció el MAGIC después también con cirugía más quimioterapia cirugía quimioterapia también mejorando los resultados y después del MAGIC últimamente apareció el FLOT también que es un MAGIC mejorado con mejores resultados todavía pero también el esquema es lo mismo quimioterapia cirugía quimioterapia es lo que hacemos nosotros en la actualidad esta diapositiva es bastante interesante la presentaron en ASCO hace algunos años y tiene que ver mostró los trabajos primero lo que había hasta ese momento que era el trabajo de McDonough donde ellos operaban todos los enfermos de entrada y le hacían quimio y radioterapia después y mostraban que la quimio y radioterapia de adjuvancia o sea post quirúrgica era mejor que hacer cirugía solo en sus curvas después apareció el MAGIC quimioterapia cirugía quimioterapia donde mejoraron todavía los resultados McDonough y pasó a ser el MAGIC lo estándar y los japoneses mostraron después sus trabajos donde ellos hacían cirugía de entrada y hacían S1 que es una droga parecida al cloracilo durante un año en el postoperatorio y mostraron mejores resultados lo interesante de esto es ver que en el estudio de McDonough solamente el 10% que es la curva inicial hacían cirugía de 2 de 0 casi la mitad de 0 hay que hacer de 0 la verdad que es todo un esfuerzo no sacar nada en el MAGIC ya la de 2 subió a 40% y la curva mejoró solo y en la curva de los japoneses todos los pacientes hacían de 2 el 100% pero miren ustedes no me voy a referir al resultado de la quimioterapia ni la quimioterapia sino cuál es la curva de cirugía sola en el McDonald's cuál es la curva de cirugía sola en el MAGIC y cuál es la curva de cirugía sola en los japoneses reitero enfermos más flacos de cirujanos más entrenados pero obviamente los enfermos que están bien operados necesitan menos de los tratamientos de ayudantes la conclusión que quedó de esto del McDonald's que si uno opera muy mal la quimioterapia mejora algo si opera más o menos mal el MAGIC mejora algo pero si opera bien es poca la diferencia que uno obtiene con los distintos tratamientos ¿cuáles son los abordajes quirúrgicos actual? la gastrectomía abierta que es lo que estamos hablando la resección endoscópica muy limitada para nuestros pacientes la cirugía laparoscópica combinada con cirugía abierta la gastrectomía laparoscópica y la gastrectomía robótica hay un montón de estudios yo no voy a hablar de gastrectomía robótica ni beneficio de la laparoscopía que son los beneficios de toda la laparoscopía especialmente importante en estos tiempos en que los enfermos después de la gastrectomía tienen que seguir haciendo quimioterapia o sea la recuperación más rápida es beneficiosa creo que la próxima charla es sobre cirugía laparoscópica así que no me voy a meter en eso simplemente decir que la cirugía robótica lo que hizo fue poder copiar la mano del cirujano los elementos de la laparoscopía son rígidos tienen muy pocos movimientos en sus extremos la laparoscopía logró copiar los movimientos del cirujano y además de ver mejor permite entonces hacer movimientos de mucha precisión sin el temblor del cirujano tampoco me voy a meter en cirugía robótica solamente decir que todos los trabajos que hacen en Estados Unidos dicen que los costos son iguales ellos no ponen cuando hacen el estudio de costos lo que significa el equipamiento inicial ni el equipamiento del comienzo de la cirugía ni el equipamiento ni el costo de los mantenimientos de los equíricos los resultados creo que son iguales en cuanto a supervivencia esta foto se la muestra habitualmente a los oncólogos clínicos y a veces a los pacientes porque los pacientes creen quieren venir a operarse con el robot que ellos le llaman el láser y creen que cuando un enfermo se opera con el robot es casi como si no lo operara adentro la cirugía debe ser igual y la complejidad es bastante importante solamente dos palabras sobre la laparoscopía y robótica de un tema que es bastante complejo que tiene que ver en general en la cirugía y es que la curva de aprendizaje en gastrectomía laparoscópica es larga y está entre 30 entre 40 y 50 pacientes para mejorar el tiempo operatorio mejorar la calidad de la cirugía entonces mi único comentario sobre esto es todos estos resultados están hechos con cirujanos expertos formados en centros de referencia con volumen alto de pacientes y óptimo equipamiento creo que hay un dilema ético de cómo trasladar esto a nuestro país con tumores más avanzados y algunos déficits de equipamiento y qué paciente va a pagar con su salud la curva lenta de aprendizaje de los cirujanos que tenemos mucho menos volumen que lo que tienen los países asiáticos quién de nosotros se dejaría operar por alguien haciendo su curva de aprendizaje sin un tutor experimentado a su lado y aún así seguramente preferiríamos que lo opere el tutor nuestra realidad es que estamos empezando lentamente el aprendizaje convirtiendo por ahora a todos los pacientes no convencidos de que el robot tenga un lugar en nosotros en esta cirugía no del todo convencidos que la laparoscopía en cáncer gástrico que si bien es útil pero vaya a ser el cambio que ocurrió en la vía biliar en el colon en la ginecológico etcétera en cáncer gástrico hoy lo miramos o lo imaginamos así los resultados de terapias dirigidas todavía deben demostrarse a pesar de que la cirugía es lo que cura más pacientes la batalla definitiva en la lucha por curar el cáncer no va a ser ganada en un quirófano sino en los laboratorios de investigación la cirugía se ha perfeccionado elaborando sofisticado instrumental de la laparoscopía robótica procedimiento que siempre tienen como premisa repetir los gestos de la cirugía abierta obviamente si las cosas se hacen bien los resultados ocológicos serán los mismos en realidad discutimos por qué tamaño de agujero sacamos igual un tumor y si esto es más estético los posoperatorios son algo más breves en una discusión de cirugía oncológica el objetivo debería ser cómo curamos más pacientes más que discutir el agujero por el que sacamos las piezas por ahora la discusión de cómo curar más pacientes está algo relegada nuestra postura en el instituto donde trabajamos oncólogos radioderapeutas y cirujanos todos los cánceres gástricos hacían magic ahora hacen los de techo con compromiso esofágico hacen flot o eventualmente alguno hace cross el vaciamiento que hacemos habitualmente es de uno más que en algunos hacemos de dos no hacemos quimioterapia intraperitoneal con hipotemia recordar que en algunas ocasiones la cirugía es la mejor paliación y ahí termina la charla muchas gracias muchas gracias doctor buenísima la charla vamos a pedirle que nos pase además el mando nuevamente a nosotros del zoom bien ahora vamos a escuchar al doctor Obeyde al doctor Obeyde Lucio hablando sobre resección de dos video laparoscótica bueno me escuchan bien si perfecto una aclaración de la charla nos van dejando en el chat así nosotros vamos anotando y la hacemos al final bien bueno buenas noches a todos primero que todo quiero agradecer a todo presidencia Sáenz Peña y al hospital 4 de junio especialmente a Julio a Diego por permitirme participar y bueno para mí es un honor y para todo nuestro servicio poder compartir este Ateneo junto con figuras como la del doctor Huertas Nuestro servicio de cirugía tiene una digamos un fuerte en la cirugía oncológica y también tiene una fortaleza por nuestro maestro en la cirugía laparoscópica la laparoscopía la empezamos a los principios del 90 y fue en un continuo desarrollo siempre tutorizado con centros de alto volumen y pioneros en el mundo entonces nos llegamos a este nuevo siglo y a y pasado el 2010 con ya otra generación de cirujanos que fueron residentes que se formaron en cirugía laparoscópica básica cirugía laparoscópica avanzada veían cirugías no solamente de vesículas cirugías hiatal cirugías bariátricas hacían pancreatectomías distales esplenectomías adrenales y a su vez somos un centro de alto volumen de cirugía oncológica y hacemos también trasplante hepático y ellos son encargados de hacer ablaciones entonces se formaron toda la generación de de mi edad para abajo digamos con digamos todos los elementos como para hoy en día poder hacer cirugía laparoscópica compleja y poder ofrecer a nuestros pacientes cirugía laparoscópica oncológica en forma ética y pudiendo medir bien nuestros resultados con todos los indicadores de calidad es así como ya en nuestros servicios no es por propaganda sino es por lo que dijo el doctor Huerta al final que yo coincido completamente no podemos experimentar por nuestros pacientes y menos con el cáncer en nuestros servicios ya tenemos más de 500 colectomías laparoscópicas por cáncer ya tenemos cerca de 40 duodenopancreotectomías por cáncer todas las esplenopancreotectomías distales se hacen por cáncer ya desde hace muchos años y estamos teniendo muy buenos resultados y nuestros resultados preliminares que no son evidencia ni nada vemos quizás una mortalidad una morbilidad menor y donde hemos visto eso es en la gastrectomía principalmente metiéndonos ya en el tema técnico Diego y Julio nos pidieron que hablemos sobre la gastrectomía D2 laparoscópica dando tips técnicos y en eso nos vamos a basar en esta pequeña charla hace poco hubo otro webinar donde mostramos más o menos todo lo que explicó el doctor Huertas porque hoy en día se justifica hacer un D2 laparoscópico acá repasamos lo que ya dijo Eduardo todos los ganglios perigástricos los de la curvatura menor son los impares 1, 3 y 5 yo tengo esa mnemotecnia lo de la curvatura mayor son los pares 2, 4 y 6 junto con lo de la gástrica izquierda son el D1 que es el primer nivel de disección antes la literatura lo llamaba como R1 y ya cuando disecamos las ramas del tronco celíaco vamos con los otros 6 grupos y hacemos la segunda disección este es el diagrama que es fantástico de las guías japonesas donde podemos ver para la gastrectomía total y la gastrectomía subtotal oncológica como es un D1 y un D2 perdón todos los gangliacitos los niveles ganglionares en celeste sería un D1 cuando se le suman los amarillitos son el D1 más y cuando se suman los rosa es un D2 fíjense la diferencia cuando es subtotal es que preservamos lo del nivel 10 perdón preservamos lo del hilio esplénico y los de la lo de la curvatura mayor nivel 4 bien proximal que es lo que decía el doctor Huerta para dejar irrigado por los vasos cortos el digamos el el muñón gástrico perdón preservamos el el nivel 1 y el el 2 y el 10 perdón el nivel 2 y el 10 ya lo vamos a ver en un video entonces cómo nos preparamos antes de hacer una gastrectomía la preparación preoperatoria bueno utilizamos algunos protocolos de fast track de recuperación acelerada es difícil a veces la gastrectomía por cáncer porque son pacientes que pueden estar desnutridos como dijo el doctor Eduardo todo muchos de nuestros pacientes desgraciadamente son en estadios avanzados entonces se hace una muy buena valoración nutricional y una muy buena preparación nutricional tratamos de que el paciente llegue lo mejor en su estado nutricional y hacemos una muy buena valoración de las imágenes hoy en día con la tomografía computada podemos ver muy bien la anatomía vascular de estos pacientes recordemos que es una anatomía vascular que es clave para el vaciamiento ganglional y que es muy variable y hoy con la tomografía computada podemos predecir en cuál qué hallazgo vamos a encontrar en la cirugía y planificar bien nuestras disecciones ganglionales ¿Cómo colocamos los trocares? Bueno con un trocar óptico que por ahí también colocamos las suturas mecánicas de 12 milímetros supraumbilical y después en ambos hipocondrios ponemos trocares de 5 milímetros y otro de 10 donde intercalamos la óptica y la sutura mecánica para cortar como ya vamos a ver a la mitad del procedimiento colocamos un separador de Naitenson y el cirujano se coloca a la izquierda a la derecha del paciente o entre las piernas en la lista que vimos al principio asegura la paroscopía exploradora fíjense esas lesiones hepáticas esas lesiones hepáticas pueden parecer un hemangioma pueden parecer un quiste bueno sacamos una de esas lesiones y nos muestran que un estadio 4 no visualizado los estudios de estadificación ahí se realiza una biopsia un pequeño nódulo este paciente tenía varios nos dio positivo y ahí terminó la cirugía porque era un estadio 4 a veces no hacemos sistemáticamente la citología la citología del momento que si no da positiva como decía el doctor Huerta si revisamos bien el peritoneo pero bueno hacemos citología para mandamos el líquido que encontramos pero no para una toma de decisión intraoperatoria luego pasamos a hacer la omentectomía y la disección de todos los anglios perigásticos la curvatura mayor la omentectomía es una práctica que algunos cirujanos discuten hay un estudio japonés que está en marcha para ver si tiene algún beneficio o no si un gesto que está de más nosotros siempre lo hemos hecho en la cirugía abierta y lo hacemos en la cirugía laparoscópica acá vamos subiendo con los selladores hasta llegar a la arteria gastroepiploica izquierda rama de la esplénica llegar hasta el hilio esplénico y ahí frenamos y vamos para el otro lado hasta llegar al ángulo hepático del colon fíjense ahí la cavidad la tracavidad de los espiplones y se expuso el cálculo aclaro que esto de hacer paso por paso hemos usado distintos pacientes después si hay tiempo y quieren podemos ver una película editada de un mismo paciente una vez disecado los ganglios perigástricos de la curvatura mayor y realizada la omentectomía vamos a disecar los ganglios del del pedículo de la arteria pilórica o de los ganglios suprapilóricos y a ligar los vasos gastroepiploicos derecho que son rama la arteria de la gastro duodenal fíjense acá se el ayudante tracciona desde el píloro y ahí esta flecha marca cómo vamos haciendo la disección para que nos quede en el vértice del triángulo los vasos gastro epiploicos derechos acá es clave como si fuera la mesentérica inferior arteria y vena cuando operamos un colon de disecar y ligar separado si vamos a ligar los dos vasos juntos es que estamos dejando ganglios sobre la cabeza del páncreas o prepancreáticos y acá vamos a ver cómo en la disección al separar el mesocolon del duodeno y del páncreas vamos a ver la vena que desemboca y forma el tronco de genle separado de la arteria y vamos a disecar la vena que desemboca en el tronco de genle ahí la vamos a clipar si bien son venas que uno podría sellar nosotros usamos mucho la clipadora vascular o hemolog una vez ligada vamos a buscar la arteria y ahí se ve la vena mesentérica superior en el origen y ese es el grupo 14 B que en tumores antrales a veces lo disecamos ahí se secciona la vena se va llevando toda la grasita hacia el duodeno hacia el antro y ahí vemos la arteria como la separamos del páncreas fíjense que nos pegamos a la cara anterior de la cabeza del páncreas y ahí ya vemos la arteria gastrododenal que es esta la arteria hepática común y la arteria hepática propia que ya va a pasar al próximo paso su disección después vamos a disecar el retroduodeno antes en las primeras cortamos el duodeno en forma temprana ahora no lo hacemos más entonces vamos a hacer la disección retroduodenal y vamos a disecar los ganglios de la estación 8 que son los ganglios esplénicos fíjense cómo disecamos el peritoneo o el retroperitoneo para disecar el borde superior del cuerpo del páncreas entonces vamos hacia la izquierda y ahí ya vamos a ver aparecer nos llevamos toda esa grasa y vamos a ver aparecer la arteria gastrodenal esto es otro caso por eso lo vemos distinto que nos va a conducir a la arteria hepática común y a la hepática propia para el otro lado entonces acá yéndose un poco más para arriba el grupo 8 es de la arteria hepática común y si disecamos más hacia arriba es el grupo 12 que es de la hepática propia el grupo 12 se divide en A que es de la arteria en P que de la porta y B de la vía biliar fíjense cómo se ve muy bien ahí toda la estación 8 de la arteria hepática cómo se separa del pedículo vascular que es una disección que uno tiene una visión fantástica esto es lo que yo decía que nuestros residentes acá voy a hacer una para que toda esa grasa se vaya con la pieza nosotros tenemos que lograr ver después ya vamos a ver ahí congelamos cómo esta es la arteria hepática trató el pedículo la vena porta y la vía biliar no sé si se la vio la vamos a poner de nuevo bueno tendría que ir un poquito más atrás que que la próxima vez lo vamos a ver bien entonces toda esa grasa debe ser una resección en bloque para cumplir bien los preceptos de la cirugía oncológica ahora vamos a liberar toda la curvatura menor con los ganglios perigásticos hasta llegar a la arteria glástica izquierda acá siempre tenemos una gasita por la si hay un accidente y además nos orienta fíjense que todavía no cortamos esto es muy importante no hemos cortado el duodeno acá recién ponemos el night en son porque el hígado no sufra por más que sea muy noble si acá encontramos más adelante una infiltración del tronco celíaco no hicimos ningún paso irreversible podemos volver atrás estamos limpiando digamos la par flácida del del pilar ahí y del pedículo hepático y fíjense el segmento 1 cómo se ve vamos a encontrar generalmente la vena coronaria estomáquica y ahí vamos cortando todas las par flácida y par condensa hasta llegar a la membrana frenoesofágica y ahí hallamos bien vertical que se verticaliza la arteria gástrica izquierda coronaria izquierda y fíjense cómo se deja todo operado recién ahí cuando vimos que el tronco celíaco no está comprometido cortamos el duodeno siempre tratando de que no haya la sonda rasogástrica porque en alguna otra cirugía hemos tenido ese accidente bueno ahora vamos a disecar el pedículo hepático y el tronco celíaco que el pedículo hepático es la estación 12 que es esta hay muchos que lo dividen en 12A que dijimos de la arteria 12B 12B de la vía biliar y P de la porta fíjense cómo se puede disecar muy bien la arteria hepática fíjense la vena porta acá atrás que bien disecada que está esos son nerviositos y la arteria pilórica que surge de la arteria hepática ya quizás bifurcada ahí fíjense cómo queda la porta cómo queda la arteria hepática y todo el grupo del 12 medio rápido bueno ahí habíamos cortado la gastro venal por un problema que generalmente no hay casa bueno acabamos siguiendo la arteria hepática propia para llegar fíjense esta es la imagen típica que uno tiene que ver que vamos a ver la esplénica para acá la hepática para acá y para allá va a ir el tronco celia ahí seguimos disecando la arteria esplénica hacia la izquierda que ya la vemos empezó con el grupo 8 y fíjense como bueno acá nos estamos separando el páncreas a la vena ahí ya se ve la vena esplénica que no hay que disecarla sino hay que verla eso quiere decir que estamos sacando todos los ganglios de la arteria esplénica esto es clave porque antes se decía que la D2 tenía una gran morbi mortalidad y era que para lograrla se hacía esplénica o pancreatectomía cosa que hoy se puede hacer una muy buena una correcta linfadenectomía limpiando bien la arteria y uno de los parámetros para ver eso es ver la vena esplénica sin disecarla bueno hasta ahora hasta acá hay un paso que se hace lo mismo para la gastrectomía total o subtotal vamos a ver qué pasa cuando hacemos una gastrectomía subtotal tenemos que preservar los ganglios del paracardial derecho o los número 2 y lo del hilio esplénico los 10 pero esto lo tenemos que sacar por más que cortemos acá porque como decía el doctor Huerta por acá se nos va a irrigar el muñón gástrico que dejemos entonces esto es muy importante hay dos formas de hacerlo fíjense acá está el esófago lo hacemos un abordaje posterior ya vamos a mover la rama del vago y lo pelamos como pelamos un recto antes de seccionarlo y despegamos toda esa grasita de atrás y de arriba para abajo yo digo que esto es como disecar un meso recto pero del estómago pero en vez de abajo para arriba de arriba para abajo acá vamos a mostrar las dos formas hay que dejar bien esqueletizado ese esófago y la primera parte del estómago y fíjense ese es el grupo número 1 si lo dejamos esto es grave porque en tumores de cuerpo T2 para arriba tienen alta chance de tener compromiso ganglionar fíjense cómo queda el fondo quedan los pilares bien pelados el segmento 1 la vena cava y vamos a ver así es como debe quedar y este es el abordaje anterior acá tenemos la unión esófago gástrica esto es otro paciente se puede hacer igual por anterior ahora lo estamos haciendo más así pero es bueno conocer los dos las dos formas de abordar fíjense cómo ahí ya se hace el pasaje retrogástrico y ahí uno ya podría cortar estamos en la gastrectomía subtotal acá estamos más o menos a la altura del segundo vaso corto se corta el estómago uno puede decir que dejamos un unión gástrico muy pequeño pero eso se distiende con el tiempo y la calidad alimentaria mejora muchísimo fíjense cómo queda todo y secado el páncreas la arteria y la vena gastroepiploica ligadas y vamos a ver todo fíjense cómo tiene que quedar como ve todo el páncreas con su pedículo ven que no hay nada de grasa fíjense los pilares así tiene que quedar un D2 ya se ha abierto o la paroscópica o la arteria esplénica pelada no pelamos el hilo feo término fíjense cómo se ve la vena no disecamos el hilo esplénico porque es una subtotal siempre reconstruimos en Iderrux la cirugía bariátrica nos ha dado la habilidad y los distintos tips para hacer distintas anastomosis cuál es el cambio de paradigma acá que no usamos suturas circulares hacemos laterolaterales están validados por varios trabajos más que todo en las gastrectomías totales esófagos yunales también la hacemos así y bueno y acá cerramos la brecha o sea donde entran las suturas mecánicas ahora en las gastrectomías total tenemos que aparte de hacer la disección del 1 del 2 que es el paracardial derecho y del 10 y vamos a seccionar el estómago y la reconstrucción fíjense cómo se ve todo el páncreas disecado cómo se va movilizando toda la pieza y vamos ahí a cortar la arteria gastroepiploica izquierda que es rama de la esplénica y vamos a pegarnos ya a la rama de división de la esplénica esto es muy variable pero sacamos todos los ganglios del hilio esplénico el vaso cambia un poco la coloración pero bueno si está la esplénica permeable nunca hemos tenido problemas este paciente fíjense tiene una pequeña hernia de hiato que ahí pegándonos al pilar izquierdo se reduce se corta la membrana frenoesofágica bueno se corta el vago acá no hay ningún problema y se logra un buen esófago abdominal en estos casos si fuera un ciber 13 puede ir más hacia arriba que dificulta mucho la anatomosis es muy desafiante esta anatomosis siempre se exterioriza la pieza con un alexis y fíjense que hermosa como está la anatomía ahí como vemos digamos todo el pedículo hepático esta es la vena cava este es el tronco celíaco acá está la arteria gástrica izquierda ligada la esplénica la hepática común gastrodenal hepática propia esa es la imagen que uno tiene que tener que es muy variable es muy variable pero como dijimos al principio gracias a la topografía computada hoy si le pedimos a nuestros radiólogos nos pueden mostrar muy bien eso me metí al principio de nuevo vamos a ir acá bueno se corta el intestino delgado uno hace un asa de aproximadamente 60-70 centímetros en la asa alimentaria ya existe lo que se llama la cirugía oncometabólica que en aquellos pacientes obesos se hace una rama alimentaria alta que ya hemos tenido algunos casos también hemos tenido un paciente con una resección multivisceral la paroscópica fíjense cómo se tutoriza la anastomosis para no agarrar la cara posterior en el cierre y se hace la anastomosis en el pie que esto uno lo podría exteriorizar y hacerlo pero bueno lo hacemos siempre y esto es cómo está la pieza y cómo el pie lo mandamos al patólogo esto el doctor Signorini junto con el doctor Moser son los hacedores de esta gran experiencia para nosotros son 40 casos pero para nosotros una gran experiencia el doctor Signorini estuvo en Saúl más de tres meses donde se hacen tres pacientes por día y ellos enviaban la pieza así marcaban la lesión y en el mismo kilófano en mesa de banco Franco diseca los ganglios por número y se los manda porque muchas veces a los patólogos les cuesta hacer este trabajo si tienen dudas estoy a disposición este es nuestro servicio muchas gracias Muchísimas gracias doctor Lucio ahora vamos a escuchar al doctor Roa bueno buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación es siempre un placer y un honor poder compartir charlas con todos ustedes si me permiten comparto la pantalla puede compartir una mano muy bien voy a tratar de ser lo más sencillo ya que son todos cirujanos yo creo que la mayoría son cirujanos y así que voy a tratar de ser lo más conceptual posible me encomendaron charlar sobre cómo nosotros los oncólogos nos sumamos al tratamiento del cáncer gástrico localizado si usamos o no utilizamos radioterapia si lo usamos solamente como elemento único de tratamiento o en conjunto con quimioterapia o si usamos quimioterapia en qué momento neoayudancia perioperatorio o ayudancia y es así de que algunos datos muy rápidos sobre incidencia que ya más o menos nos lo volcaron fíjense datos del globo cam de la IARC hasta marzo del año pasado donde lo que se ve en lila hacia la izquierda es incidencia y a la derecha es la torta de mortalidad para exclusivamente cáncer gástrico lo que está en lila es Asia y como verán acá Latinoamérica somos terceros pero no se está viendo lo que está lo que está ahí lo ven ven ahí no Martín no Martín no volvemos vuelvo a compartir ahí lo vuelvo a compartir díame si lo ve lo veíamos pero no pasaba la imagen ok allí se ve sí 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 ahora sí bueno ok vamos entonces estas son las tortas del globo cam de la IARC hasta marzo del 2019 hacia la izquierda la torta de incidencia hacia la derecha la torta de mortalidad en ambos sexos en ambas tortas como ven primero en la cabeza en cuanto a incidencia y mortalidad los países asiáticos nosotros en Latinoamérica somos la parte roja de la torta somos terceros después de de Europa y por debajo de nosotros están tanto en incidencia como en mortalidad los países norteamericanos desde el punto de vista pronóstico claramente tiene que ver con los estadios de la enfermedad voy a tratar de hablar exclusivamente de cáncer gástrico pero como van a ver en los estudios que les voy a compartir siempre hay una mezcla siempre nosotros los oncólogos decimos que hay una bolsa de datos porque siempre por una cuestión de que los estudios tienen baja tasa de inclusión de pacientes por la incidencia se mezclan pacientes con cáncer gástrico de la unión gastroesofágica y del esófago el cáncer del esófago y como por supuesto todos ustedes saben son de tratamiento y de enfoque totalmente diferentes en los estadios tempranos de cáncer gástrico exclusivamente la supervivencia de 5 años estimada es del 50% en los estadios 2 y 3 que son los que habitualmente nosotros solemos ver en la clínica diaria la inmortalidad a 5 años o la supervivencia perdón a 5 años es solamente un 29% un 30% en estadios 2 y cae un 13% en los estadios 3 traté de buscar algunos datos más regionales y encontré esta publicación de un grupo peruano con 801 pacientes tratados con una gastrectomía más infagrientomía de tipo de 2 todos pacientes tratados en la década del 90 donde no había no estaba estándar el tratamiento adyuvante o no adyuvante y fíjense que los pacientes por ellos tratados exclusivamente con cirugías en estadios 1 en el 1A fíjense que a 5 años había alrededor un 15% que recaían en los estadios 2 un 40% a 5 años recaen con cirugía exclusivamente y en los estadios 3 en los 3B alrededor casi un 70% hay de pacientes recaídos por lo cual está claro de que hay una necesidad por encima de la buena cirugía de tratar de mejorar para lograr tener más tasas de curación todos quisiéramos tener tasas de curación más cercanas al 100% y para lograr hacer eso estaba claro de que se necesitaba algún tipo de tratamiento extra a la buena cirugía como ya se ha hablado previamente por los dos expositores previos a mí hay dos estudios básicos que uno tiene que conocer que son los pivotales ya lo nombró el doctor Huerta yo voy a ahondar un poquitito más en estos estudios este es el estudio que todo el mundo conoce como el estudio de McDonald un estudio norteamericano fíjense la inclusión de los pacientes fue durante los años 90 desde el año 91 al 98 se incluyeron 556 pacientes y lo que se hicieron básicamente fueron dividir dos ramas en las cuales había una rama que era el tratamiento estándar hasta ese momento que era la cirugía sola y a la rama de estudio se le agregaba quimioterapia más radioterapia ¿cuáles eran los pacientes que se incluían en el estudio de McDonald adenocarcinomas gástricos y de la unión gastro-esofágica eran tumores no está bien esto sino que T1 a T4 siempre M0 pacientes en buen performance con una función orgánica adecuada en cuanto a los laboratorios y una buena ingesta calórica y acá abajo está un poco resumido cómo se hacía el tratamiento los primeros días del día 1 a 5 se hacía una infusión de 5 florerasilo y leucoborina y después comenzaba la radioterapia que está acá le puse esos rayitos para que entiendan la radioterapia donde al comienzo de los primeros 4 días se acompañaba la 5 florerasilo y leucoborina la radioterapia duraba en total 5 semanas los últimos 3 días se acompañaba la leucoborina y después cada 28 días posteriores a la radioterapia se hacían otra vez 5 infusiones 5 fullocorina en resumen era quimioradioterapia con 5 fullocorina que era uno de los tratamientos estándar para la época lo que demostró en principio fue de que el agregado de radioterapia más quimioterapia aumentaba la cantidad de pacientes que sobreveían en comparación a la cirugía como modalidad única de tratamiento y que también impactaba positivamente en los pacientes recaían menos los pacientes con quimioradioterapia este estudio tuvo una puesta al día la primera publicación se hizo con 5 años de seguimiento y después de 7.4 años hubo una puesta al día en los cuales mantenía la efectividad o la mejoría que se lograba con quimioradioterapia frente a cirugía como ven en las dos curvas de arriba tanto en sobrevida libre de enfermedad como en sobrevida global y más o menos se mantenían la ventaja en cuanto a la sobrevida de los pacientes en meses alrededor de unos 30 meses eran los que sobrevían los pacientes que hacían el tratamiento de quimioterapia radioterapia más la cirugía este trabajo fue muy vapuleado en muchos sentidos fue muy discutido y hubo muchísimas críticas pero la crítica principal que lo había nombrado el doctor Huertas fue de que a los cirujanos se le había encomendado o se le había recomendado hacer una cirugía de tipo D2 fíjense aquí abajo como la enorme mayoría del 54% de los casos habían hecho una cirugía menos de D1 una cirugía sin basamiento ganglional una D0 un 36% de los casos un D1 y solamente un 10% de los casos de esos pacientes operados tenían una D2 fíjense como claramente la sobrevida global la sobrevida media está claramente impactada por el tipo de linfadenectomía básicamente cuando se logró hacer la cirugía de D2 prácticamente vivían el doble de los pacientes que hacían cirugías de tipo menores a D1 o D0 y en estos pacientes en los cuales la cirugía fue correcta acá al costado hacia la derecha se muestra que se demostraba de que la quimioradioterapia prácticamente no tenía impacto entonces a ver la pregunta en ese momento era ¿realmente es necesario hacer quimioradioterapia en un paciente bien operado? hasta ese momento parecía ser de que no necesariamente uno tuviera que agregar ese tipo de tratamiento entonces una de las cosas que se decía era que en realidad la quimioradioterapia lo que hacía era salvar las papas del paciente que en realidad te lleva mal operado con una cirugía de menos de 2 como infadenectomía el otro trabajo importante pivotal que hay que conocer es el trabajo presentado por David Cunningham que es el trabajo MAGIC el MAGIC trial que se presentó en la New England Journal of Medicine 5 años después del McDonald y básicamente lo que hacía el MAGIC era tenía una rama que era la rama estándar de cirugía donde también se les pedía a los cirujanos que la cirugía fuera de tipo de 2 y la rama experimental era un tratamiento con solamente quimioterapia y era un esquema en sándwich quimioterapia con 3 drogas epidoxorubicina ciflatino y fluoriracilo por 3 ciclos luego cirugía y después en el postoperatorio otros 3 ciclos del mismo esquema de la neobaltubancia o sea un tratamiento en sándwich fíjense aquí se incluyen pacientes también adenocarcinomas del estómago del esófago inferior y de la unión gastroesofágica cuáles fueron los resultados del estudio MAGIC una cosa importante que trata de mostrar esta ley una de las cuestiones que se suponía o que se tenía miedo básicamente en ese momento era de si el tratamiento quimioterápico neoayuvante o perioperatorio iba a disminuir las chances del paciente de entrar al quirófano que todos sabemos que la única chance de índole curativa que tiene el paciente pasa por la mano de ustedes pasa por la mano de los cirujanos entonces la premisa era meter al paciente en el quirófano el punto era lo que no se sabía era si nosotros con la quimioterapia los oncólogos con la quimioterapia estábamos haciendo de que los pacientes se operen menos que sería un gravísimo error por supuesto y fíjense bien lo que pasó en el MAGIC donde los 150 pacientes ingresaron a la rama de quimioterapia perioperatoria un 88% llegaba a la cirugía y un 55% de los pacientes empezaban la quimioterapia posoperatoria y solamente un 42% de los pacientes lograban completar el tratamiento completo de quimioterapia perioperatoria más la cirugía eso era porque la quimioterapia perioperatoria aumentaba el riesgo quirúrgico no es este cuadro que ustedes ven a la derecha la quimioterapia perioperatoria no complicaba en realidad ni el posoperatorio la toxicidad era bastante parecida digamos en las dos ramas entonces la conclusión del trabajo es que esos pacientes que digamos que quedaban en el camino en realidad simplemente lo hacían porque biológicamente esos tumores hacían que el paciente no lograra completar todos los ciclos tanto de quimioterapia o no llegara a la cirugía o de completar la quimioterapia en el posoperatorio los resultados del magic empiezan a mostrar favorables obviamente a la quimioterapia perioperatoria pero hay una pequeña situación que lo hace digamos que puede tener una cierta trampa que fíjense que está un poco desbalanceado el tipo de cirugía de dos en los pacientes que recibieron la quimioterapia perioperatoria un poco más de la mitad tuvieron una cirugía correcta de tipo de dos y en el grupo de cirugía control un 40% o sea hay un 12% de diferencia tenían una cirugía correcta de tipo de dos y eso obviamente podía haber afectado la evolución de estos pacientes sin embargo globalmente lo que se demuestra es que tanto en sobrevida libre de progresión lo que está a la izquierda y la sobrevida global la quimioterapia perioperatoria que impactaba positivamente acá están las curvas de la quimioterapia los datos en porcentajes a dos años de sobrevida la quimioterapia perioperatoria se veía un 50% de los pacientes vivos frente a un 41% con un beneficio absoluto de un 9% a favor de la quimioterapia perioperatoria y a cinco años había una diferencia un beneficio absoluto a favor de la quimioterapia perioperatoria de un 13% acá ven las sobrevidas globales globales medianas para quimioterapia perioperatoria 24 meses y 20 meses para la rama de la cirugía sola muy casi sobre el mismo año de presentación del MAGIC que fue el estudio que cambió el paradigma de la quimioterapia que se venía haciendo por los americanos los europeos empezaron a hacer más quimioterapia perioperatoria otro grupo europeo liderado por Piñón hace un tratamiento muy similar al MAGIC una quimioterapia perioperatoria pero en vez de hacer tres medicaciones quimioterapicas previo a la cirugía y posterior a la cirugía lo hacen solamente con dos con cisplatino y fluororacilo los resultados también dan a favor frente a la recepción quirúrgica únicamente como tratamiento de estos pacientes también da a favor de la quimioterapia perioperatoria con lo cual a nosotros los oncólogos empezamos a ver de que bueno si el paciente no podía recibir no era apto no era fit para hacer tres drogas quizás con dos drogas era suficiente y teníamos opciones de elegir el tipo de tratamiento cuando teníamos enfrente el paciente para la quimioterapia perioperatoria todo esto es un poco de hoy en día ya bastante viejo digamos todos estos son datos presentados antes del 2010 y durante un buen tiempo fue el tratamiento estándar el tratamiento perioperatorio de tipo MAGIC hace tres años en el asco del 2017 en el congreso americano se presenta este estudio liderado por los alemanes el grupo AIO donde demuestran de que en pacientes este es el estudio FLOT4 y el estudio lo que hacía básicamente era ingresar pacientes con cáncer gástrico de no carcinoma y de la unión gastroesofágica acá no había pacientes con tumores del esófago 716 pacientes lo que se hizo básicamente es ok la quimioterapia perioperatoria es nuestro estándar lo que deberíamos ver es si podemos mejorar la quimioterapia y así mejorar los resultados así que la rama control era el MAGIC el SF o SX que es una variante del SF por tres la resección quirúrgica y en el postoperatorio tres ciclos otra vez de SF esta es la rama MAGIC que vimos recién frente a lo experimental que era un tratamiento que nosotros conocemos como FLOT que es 12-taxel 5-frenuracilo que en este caso es una infusión continua de un día leucoborina oxalipratino y esto es cada dos meses cada dos semanas en este caso se hacen cuatro aplicaciones de quimioterapia seguido de cirugía y en el postoperatorio cuatro aplicaciones de quimioterapia en ese esquema que se les comenté la sobrevida global se ve impactada o sea que hay un esquema que empezamos a conocer hace tres años que era mejor frente al estándar hasta ese momento que era el MAGIC con SX hubieron yo por una cuestión de tiempo no le muestro los trabajos negativos pero si hubieron ramas del MAGIC negativas como por ejemplo el MAGIC que agregaba Bebasizumab un antianqueogénico hubieron otros estudios negativos solamente por una cuestión de tiempo le muestro los positivos y trato de encaminarlos a lo que nosotros consideramos hoy estándar este trabajo el FLOT demuestra de que frente al estándar hasta ese momento que era el esquema de MAGIC teníamos un impacto estadísticamente significativo en sobrevida global fíjense la rama del FLOT tiene una sobrevida una mediana en meses de 50 meses versus un 35 meses que había demostrado la rama de el antiguo MAGIC para nosotros entonces lo que se demostró en ese año fue que este nuevo esquema aumentaba las tasas de cirugía con intención curativa aumentaba la sobrevida libre de progresión en estos pacientes y la sobrevida global cuando se comparaba contra el MAGIC y no había ningún tipo de impacto en la morbilidad quirúrgica en la mortalidad quirúrgica en las tasas de cirugía o en los tiempos de hospitalización ok hasta ahí hablamos de quimio-radioterapia y hablamos de quimioterapia perioperatoria ¿qué pasa si a nosotros como un colegio nos llega el paciente ya operado? nos llega ya el paciente que no pasó por el comité de tumores y viene operado y entonces bueno tenemos también datos de adjuvancia vale decir ese paciente que nos llega al consultorio operado y que nosotros deberíamos evaluar la necesidad de algún tratamiento quimioterápico en adjuvancia ¿tenemos datos positivos? sí tenemos datos positivos acá le muestro uno no es el único este es el estudio clásico es un estudio básicamente acético con pacientes de China particularmente de Taiwán y de South Korea donde básicamente el esquema que está compuesto por capes y tabina más oxaliclatin un esquema que nosotros conocemos como CELOX que es ampliamente utilizado por los pacientes en adjuvancia en cáncer de colon demuestra superioridad en el gráfico de la izquierda se ven los pacientes que hicieron la quimioterapia posoperatoria versus los pacientes que no hicieron quimioterapia demuestra superioridad tanto en seguridad libre de progresión la curva de arriba como en sobrevida global con una P estadísticamente significativa y hace unos años atrás apareció un meta-análisis de la Cochrane donde fíjense que se agrupan acá 34 estudios 34 traigas de los cuales solamente 8 son positivos y esto es exclusivamente pacientes con estudios de cáncer gástrico o de la unión de la acertura croceofágica y esófago que están operados y que van a algún tipo de tratamiento quimioterapico fíjense que hay solamente 8 ensayos positivos de 34 para los residentes que por ahí no están acostumbrados a ver este tipo de gráficos este es un forest plot y es muy sencillo de entender la línea la línea que es el que significa el 1 cualquier raya que toque el 1 quiere decir que pierde significancia estadística y cuando uno toma un montón de estudios como en este caso el rombo del final si está tirado a la izquierda quiere decir que en este caso que el tratamiento quimioterapico post quirúrgico o el tratamiento de adyugancia tiene impacto en este caso como ven acá abajo esto es gráfico para sobrevida global o sea que globalmente cuando uno junta todos los estudios acá hay más o menos unos 3.800 pacientes tratados globalmente la cirugía la quimioterapia seguido de una cirugía ayuda en algo en sobrevida global a estos pacientes podemos mejorar este tratamiento perioperatorio que es el que nosotros consideramos estándar para los pacientes no metastásicos y localizados o localmente avanzados bueno estos son algunos gráficos que vimos hace unos pocos meses en junio fue el congreso americano después de 65 años del congreso americano al que todos teníamos la dicha o mucho teníamos la dicha de poder asistir ahora lo tuvimos que ver online y eso fue una lágrima pero bueno de los trabajos específicamente en este grupo de pacientes que se mostraron esto en realidad está sacado del posasco que es una reunión que tenemos nosotros aquí en la Argentina se demostraron dos trabajos que tienen que ver con la charla que nos reúne hoy y son este trabajo que es también del mismo grupo de la gente alemana que es el Petrarca Flot donde hasta hoy en día como habrán visto el Flot es el que queda como estándar porque ganó al Magic y entonces en este trabajo del Petrarca lo que se hace es agregar tratamiento antijer ¿cuál es el racional de este trabajo? en los pacientes con cáncer gástrico metastásico alrededor de un 5 un 10 en algunos datos hasta un 15% de los pacientes tienen una mutación del HER2 así como la tienen en los cánceres de mama que es bastante más frecuente que en cáncer gástrico y esos pacientes con cáncer gástrico avanzado HER2 positivos se benefician del agregado de tratamiento antijer como son las drogas estas que son el Trastuzumab y el Pertuzumab entonces ¿qué es lo que trata de demostrar el estudio Petrarca? es hacer el mismo tipo de tratamiento de quimioterapia perioperatoria el estándar Flot por 4 seguido perdón de cirugía y Flot por 4 y a los pacientes porque acá en este estudio son dos pacientes con adenocarcinomas resecables o faggásticos y que tienen la mutación del HER2 le agregan al estándar Flot Trastuzumab y Pertuzumab en ese tratamiento perioperatorio los resultados el objetivo primario era la tasa de respuesta completa patológica o sea que al momento de la resección quirúrgica no hubiera tumor digamos ese es el objetivo primario y fíjense que eso está alcanzado en la rama que se le agrega al Flot estándar el Trastuzumab Pertuzumab los objetivos secundarios seguridad tasa de R0 sobreviedad al hogar sobreviedad libre de enfermedad es muy corto el seguimiento los números parecieran ser bastante alentadores son bastante prometedores pero todavía no tenemos datos como para acceder a esa situación entonces es lo que podemos saber hasta ahora que el Flot más Trastuzumab más Pertuzumab en pacientes con cáncer gástrico GERP positivo en la biopsia mejoró la tasa de respuesta completa patológica hay más pacientes que han negativizado lo ganglionar a expensas de la toxicidad habitual que nosotros tenemos en este tipo de medicamentos estos anticuerpos monoclonales que es la diarrea y la leucopenia ¿qué pasa con los pacientes? yo les dije que hay un porcentaje chiquito de pacientes con cáncer gástrico que tienen el FEP positivo la enorme mayoría de los pacientes con cáncer gástrico un 80 o 90% de estos pacientes no tienen ese tipo de mutación por ende ¿qué podemos agregar al Flot como para mejorar los resultados? bueno también lo racional es de que en pacientes con cáncer gástrico avanzado el agregado de un antiangiogénico en este caso se llama Ramusinumab un antiangiogénico ha demostrado mejor sobrevida libre de enfermedad en pacientes con cáncer gástrico avanzado ¿qué pasa si lo ponemos en el contexto del operio operatorio? así es como nace el Ramses Flot 7 mismo grupo agio mismo grupo alemán pacientes con adenocarcinoma resecable esofago gástrico y se hace el estándar Flot por 4 cirugía Flot por 4 versus Flot más Ramusinumab cirugía Flot Ramusinumab y se quedan con una especie de mantenimiento por 16 ciclos de Ramusinumab el objetivo primario del estudio también la tasa de respuesta completa patológica o casi la respuesta patológica y fíjense que en los resultados globales no impacta el agregado de este antiangiogénico la tasa de respuesta patológica sí mejoraba la tasa de cirugías de tipo R0 de cirugías completas excluyendo los pacientes de la non esofago gástrica ciber tipo 1 en el resto de los grupos parece un esquema seguro pero solamente mejora la tasa de R0 así que uno no le ve mucho futuro a este tipo de trabajos este es un pequeño cuadro resumen los dos estudios que yo les mostré son el Petrarca que son en pacientes acuérdense que es positivo y da positivo en respuesta completa patológica el RAMSES en pacientes de adenocarcinoma sin mutaciones específicas en estudio negativo no les nombré este estudio de arriba del RTOG que es de quimio-radioterapia pero es exclusivamente en pacientes adenocarcinoma esofágicos por eso lo saqué de la charla porque me comentaron hablar exclusivamente de cáncer gástrico entonces como conclusiones la radioterapia solamente uno pensaría de hacer quimio-radioterapia si yo tengo enfrente de un paciente para hacer adjuvancia con cirugías menores de 2 y mucho más aún si yo tengo enfrente de un paciente con bordes de resección muy cercanos y demás prácticamente no utilizamos radioterapia salvo que en el consenso de un comité de tumores veamos alguna situación especial en ese paciente para utilizar radioterapia pero básicamente la radioterapia no la utilizamos y quizás esta sea una de las opciones a pensar cuando la cirugía cuando el paciente llega ya operado con una cirugía de 0 o de 1 quizás uno piense en la radioterapia o como hoy también lo mencionó el doctor Huertas quizás en el contexto paliativo no en estos pacientes con una enfermedad localizada la adjuvancia con quimioterapia misma situación si yo recibo al paciente ya operado tengo datos positivos como para hacer adjuvancia el esquema habitual que utilizamos es el de capecintabina y oxaliplatino por uno de los opios que le mostré que es el classic y el tratamiento que nosotros consideramos estándar es el perioperatorio y como ya se había mencionado previamente en el tiempo fue mutando de hacer el tratamiento con el esquema de tipo magic al hacer a agregarle taxanos con el esquema FLOT de los del grupo AIO alemán y eso es todo lo que tengo para contarles Muchísimas gracias Martín ahora queremos pedir unas palabritas al doctor Raúl Orban que es nuestro comentador como para ir redondeando el caso cerrando antes de una presentación de los casos doctor Orban lo escuchamos Bueno buenas noches a todos muy claras las tres conferencias los felicito quisiera hacerle algunas preguntas sobre todo algunas situaciones especiales si el paciente viene con un cáncer gástrico pilarizado le hacemos una ayudancia o como lo tratamos eso como primer medida al doctor Huerta a todos los pacientes le hace lavado peritoneal y si el resultado lo tiene en forma inmediata para esa decisión que tomó de pasarlo después a una segunda la paroscopía ¿no es cierto? para hacerla a ver si negativizó o no no sé primero que y la otra pregunta es si le hacen el flot como neoayudancia ¿qué tiempo pasa entre que terminó la última aplicación del medicamento y la cirugía? le hacemos lavado citológico a aquellos enfermos que van sin neoayudancia porque pensamos que son tumores iniciales y tenemos alguna sospecha en el momento de empezar la cirugía no le hacemos a todos los pacientes no recuerdo la otra pregunta ¿cuál era? no si el enfermo viene pilarizado si ese va a tratamiento oncológico previo o directamente va a la cirugía si está pilarizado yo creo que uno debería pensar depende de quién tome el paciente yo en lo personal creo que si está pilarizado lo mejor que uno puede hacer es operarlo de entrada pero si ese paciente va a un comité de tumores y están los oncólogos y demás lo que van a querer hacerle es que le hagan una yunostomía y que después se haga la quimioterapia y después recién se opere y eso para el paciente es bastante complicado al doctor Obeyde ¿tienen algún protocolo como estos pacientes vienen con un déficit nutricional ¿algún protocolo de preparación preoperatoria nutricional? sí 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 tenemos prácticamente ya para las distintas acciones del servicio tenemos protocolos de valoración clínica y nutricional por el departamento de nutrición y diabetes en el cual se le hacen suplementos de acuerdo a la valoración clínica y los valores de laboratorio del estado nutricional y de los tiempos que se va a hacer la cirugía o la neodluvancia pero hay protocolos hay protocolos que eso lo podemos pasar después cualquier cosa por mail podemos pasarle los protocolos nuestros pero está bastante sí la cirugía que nosotros hacemos es muy similar a la que te vimos hacer muy bien operado muy lindo los vaciamientos tenemos algunas diferencias nomás nosotros hacemos el D1 ampliado o D1 más no sacamos no lo metemos con el grupo 10 consideramos un riesgo por ahí vi que en la gastrectomía total estaban tres pinzas tratando de sacar el esófago que tenían el mediastino para hacer la sutura nosotros antes de cortar el esófago cuando hacemos con sutura lineal antes la hacíamos con circular cuando hacemos con lineal fijamos el esófago al pilar derecho o a los dos pilares para que el esófago una vez que cortamos no se nos retraiga dentro del del mediastino y tengamos que empujarlo después con la sonda calibradora entonces lo fijamos a los pilares y otra cosa que está muy discutida ahora porque hay una parte de la cirugía que es muy engorrosa que es sacarlo la totalidad del epiplón mayor nosotros últimamente estamos haciendo la gastrectomía este sacando el epiplón mayor a tres o cuatro centímetros de la curvatura mayor no sacamos todo el epiplón porque es una parte bastante engorrosa y está muy discutido ahora no sé qué piensan ustedes de la recepción total o no del epiplón mayor no sé si usted doctor Huerta quiere opinar de la aumentectomía nosotros lo hacemos porque siempre lo hicimos pero yo coincido de que hay trabajos actuales de que no parece tener mucho sentido sacar el epiplón que queda del colon para abajo estamos de acuerdo doctor nosotros todavía no sabemos sabemos que hay un estudio que que se está haciendo para ver si hay alguna evidencia que puede ser si puede dar beneficio o no pero todavía no está ese resultado y como no está ese resultado ante la duda lo seguimos haciendo porque el epiplón también puede ser de hallazgo y puede tener valor pronóstico porque el patólogo puede encontrar algún implante pequeño y cambie el estadio de la enfermedad y el pronóstico en ese paciente digamos pero bueno vamos a ver qué dice el trabajo que está en marcha en Japón que es un trabajo controlado donde compara pacientes similares con aumentectomía y sin aumentectomía y por último ahora como un acople nosotros tenemos una escuela que es básicamente la paroscópica acá en Corrientes y hacemos muchas extracciones en las mujeres de los materiales por vía vaginal y tenemos extracciones de piezas de gastrectomía si quiere después les muestro por vía vaginal con toda la protección ¿no es cierto? o empaquetamos la pieza o se puede colocar perfectamente un alexis por vía transvaginal y hacemos la extracción ahora si la mujer tuvo una cesárea y tuvo una fanister y la sacamos por la misma cicatría o por la fanister pero si la mujer tiene digamos el abdomen virgen de incisiones le pedimos autorización por supuesto y le sacamos por el fondo de saco posterior a la pieza si quieren después les muestro una afirmación eso todo como comentario digamos una de las preguntas que le había hecho era el tiempo desde la quimioterapia perioperatoria son de 4 a 6 semanas son de 4 a 6 semanas más o menos lo que y en cuanto al filorizado si claramente si estamos en el comité de tumores vamos a empujar para la para la yunostomía y hacer la quimioterapia perioperatoria y esa otra pregunta no hacen más de yunostomía en las gastrectomías totales no 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 hacemos yunostomía y en los pilarizados inclusive con los oncólogos todos nuestros pacientes se discuten en comité de cirugía oncológica los operamos los operamos porque la yunostomía después dificulta no es gratis no sé qué opina Eduardo usted hacerle una yunostomía después salvo que sea un paciente que esté extremadamente desnutrido muy débil pero en el estudio McDonald's era uno de los criterios la cantidad de ingesta que tenía el paciente tenía que tener más de 1500 calorías de ingesta diaria y si no eso tenía que hacer de alguna manera en el primer estudio de todos ahora una cosa que aclaraste bien Obeyde es la de retirar la sonda nasogástrica antes del cierre del dodeno porque no ha pasado de estructurar la sonda nasogástrica en el cierre del dodeno estaba bien la aclaración del punto ese Ahora vamos a presentar unos casitos nuestros así rápido entonces todos nos podemos ir a cenar Bueno tenemos un primer caso que habla de una paciente femenina de 39 años la cual consulta por dolor abdominal hace aproximadamente 3 años de evolución intermitente que se conserva con la ingesta localizado en epigastro concomitante presenta dispepsia pirosis náuseas y sarcofobia en los últimos meses requiere además una pérdida de peso de 12 kilos en los últimos 7 meses Como antecedentes vamos a tener que es una paciente diabética tratada con metformina ex tabaquista de 12 cigarrillos días de los 17 años de edad y dentro de los familiares una hermana con cáncer de colon por lo cual lo visto a los 40 bueno se comienzan los estudios de esta paciente se pide un laboratorio en marcadores tumorales los laboratorios se encontraban dentro de parámetros normales al igual que los marcadores aunque con una prueba de helicobacter pylori alterada para resumir tenemos una paciente joven con antecedentes familiar de cáncer de colon de colon y una prueba de helicobacter pylori alterada bien vamos a presentar una mini encuesta a los participantes que lo podrán ver en pantalla ¿cómo continuaría con los estudios de esta paciente? ¿sí? elegir dos opciones tenemos opción 1 VEDA opción 2 VEDA más TAC opción 3 video colonoscopía opción 4 VEDA más colonoscopía más TAC porque yo le pediría una endoscopía alta y una baja antes de que la TAC esos son los resultados que arroja la encuesta de los que se encuentran en la sala nosotros sin embargo lo que hicimos fue continuar con los estudios mediante una vida endoscopía digestiva alta la cual nos arrojó como resultado que a nivel de esófago la paciente se encontrará con mesofagitis de barrio lesión del tercio distal la cual se biopsió un estómago y un dódeno con una mucosa congestiva la anatomía patológica de esa biopsia nos arrojó un resultado de una infiltración por un carcinoma gástrico poco diferenciado difuso con células en anillo de sello procedimos con una videocolonoscopía la cual nos encontraron una alteración en la mucosa y posteriormente se realizó una tomografía la cual se puede ver pueden pedir que paren o repitan en caso de que así lo quieren cortes digitales y coronales el informe de la tomografía nos ha hablado de un tórax sin particularidades abdomen y pélvis a enopatía adyacente a la curvatura menor gástrica y en retroperitoneo para recordar teníamos una paciente joven con antecedente familiar de cáncer de colon una prueba de helicobacter la cual por videoendoscopía presentaba una esofagitis de Barrett por tomografía adenopatías en la curvatura menor del estómago y por partología un carcinoma gástrico poco diferenciado y puso con células en la guilla de sello vamos a colocar perdón me hago una pregunta la biopsia no había sido de esófago exactamente exactamente sí por eso con estos datos usted ¿qué haría? con la votación que vamos a hablar ahora usted ¿iniciaría manejo o tratamiento de esofagitis de Barrett? ¿realizaría una nueva veda? ¿o iniciaría un tratamiento como sea gástrico? bueno estos son los resultados que arroja la sala nosotros decidimos realizar una nueva veda exactamente bueno la nueva videoontoscopía nos hablaba un esófago sin particularidades un estómago que a nivel del cardia y la curvatura menor aparecían varias esgástricas aisladas con una relacionación de sarín de IGD2 por lo tanto nos plantearon nuevos interrogantes hasta ante esta nueva videoontoscopía por lo que realizamos una tercera esta tercera nos hablaba ya de un esófago el cual era difícil de franquear un estómago que en retroflexión aparecía una lesión pericardial mamelonada vegetante dura de más de 2 centímetros de diámetro la cual se dio opción con estos datos una vez obtenida la biopsia que nos arriesgó nuevamente un igual resultado a la toma anterior una infiltración por un carcinoma gástrico poco diferenciado difuso con células en anillo de sello tenemos nuevamente para recordar una nueva anatomía patológica con un carcinoma gástrico poco diferenciado difuso ¿son mucho tiempo entre la segunda y tercera endoscopía? sí aproximadamente un mes se estadifica con la información que sostiene a la paciente como un estadio 2 y el manejo por el cual se optó fue realizar una laparatomía exploradora dentro de esa laparatomía los hallangos fueron un tumor gástrico que involucraba la unión gastroesofágica infiltraba tronco celíaco aorta cabezas de pancia y asafija y siembra peritoneal en yoyuno proximal el manejo de los cirujanos actuantes fue realizar una yoyuno estomía a lo Winsor se realiza una restadificación post quirúrgica asumiéndose a la paciente como un estadio 4 nuestras preguntas para nuestros comentadores y nuestros disertantes qué conductas hubiesen tomado ustedes con esta paciente al encontrarse entraba con un estadio 2 y hace la cirugía y en el acto quirúrgico se encuentra con que me cambió el estadio a prácticamente un estadio 4 qué conducto hubiese tomado nosotros estadificamos siempre por laparoscopía así la hagamos abierta o no después ahora mi pregunta es qué hubiera pasado si no encontrábamos la infiltración de los ganglios o sea si hubiera sido un estadio 2 exacto comentario cuando la tomografía que demostraste me pareció que no tenía contraste endovenoso y es bastante más pobre una tomografía cuando uno está tratando de estadificar con pacientes y no tiene contraste endovenoso lo segundo es en algún momento vos dijiste que tenía ganglios retropelitoriales con lo cual en una situación ideal esa enferma tendría que haber tenido un PET para ver si tenía ganglios retropelitoriales ya era una enferma metastásica lo tercero es una enferma que llevaba tres años de síntomas y 12 kilos de peso yo creo que la alta sospecha de que esto tenía más que el tumor de estómago debería haber llevado a un tratamiento no ayudante no hubiera empezado una cirugía con esto creo que además el endoscopista que hizo una de las endoscopistas no debe haber hecho el rulo para mirar el techo gástrico y por eso se le pasó de largo no hubiera llevado esta enferma a cirugía de entrada y creo que por eso yo insistía en que hoy en día las imágenes ven mucho mejor que lo que ven los cirujanos o sea vos no podés encontrarte con un enfermo que tiene infiltrado el tronco celíaco en la cirugía porque lo podés ver con las imágenes no tenés que llevarlo no necesitas abrirle el abdomen o meterle los trócares para hacer la laparoscopía para ver si está infiltrado eso se ve en los estudios preoperatorios los cirujanos vemos mal en la cirugía porque no vemos más allá de la capa de epitelio pero las imágenes ven perfectamente así como comentaba Obey de que ellos buscan bien los troncos vasculares para saber qué es lo que tienen que hacer bueno si se ven los troncos vasculares se ve la infiltración del tronco celíaco y se ve todo y así es y otro aporte que hago que ya dijo el doctor Huerta que estoy totalmente de acuerdo es que el contraste oral el contraste oral yo creo que molesta más que ayuda para evaluar estos pacientes y si hacemos una tomografía con contraste endogenoso con tres fases todo el tubo digestivo en la fase arterial se tiñe muy bien las paredes nos permite nos permite hacer una muy buena evaluación diagnóstica sería interesante que pongamos la tomografía de nuevo a ver si podemos ver el tronco celíaco en el corte sagital también el corte axial porque en una tomografía sin contraste que podíamos ver y con contraste endoluminal si tenía un aumento al caip y nada más ¿no es cierto? bueno ahí se ve como una pequeña fíjense a ver subamos vamos de nuevo ahora ya con el diario del lunes ahí vemos la unión esofagástrica media gruesa pero fíjense que y se ve toda la curvatura menor claro ahí se ve una lesión enorme claro ahí se ve una lesión muy grande pero es una picardía no hacer contraste endovenoso y en tres fases ¿no? nosotros como contraste digestivo usamos agua y a veces el aire para ver la distanciabilidad del órgano bien teniendo en cuenta que esta paciente tiene una edad de 34 años ¿sí? ¿recomienda algún esquema algún tratamiento de neoayudancia hacer un second look e intentar o no resecar ¿alguno tiene alguna opinión? ¿intentaría yo creo que en realidad esta paciente pasa a ser exclusivamente oncológica con los datos de la laparotopía es un claro caso que lo solemos dar bastante lastimosamente lo vimos bastante seguido con la pobre calidad de las imágenes de estadificación y esta paciente en realidad cuando si vos recordás alguno de los datos que mostré aún con cirugías y cirugías importantes en estadio 4 la tasa de sobrevida a 5 años no llega al 5% entonces en lo personal no a esta paciente ya asumida como estadio 4 habría que estudiarla de otra manera hay que ver estatus de algunas mutaciones de tipo OCR2 ver si tienen estabilidad de microsatélites para ver si en algún momento se las pone a los tratamientos inmunoterapicos que es lo que se viene en este tipo de tumores pero en lo personal no ofrecería un seco un comentario ¿la enferma tragaba? si así si si toleraba yo dudaría de hacerle una yeyunostomía a que es algo que complica mucho la vida de los pacientes en una enferma que está alimentándose por boca porque si no a veces suena como cuando uno yo vemos mucha frecuencia operan un tumor de 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 colon y lo consideran irresecable y sale del quirófano con una colostomía ¿para cuándo se ocluya? a lo mejor no se ocluye nunca el enfermo y lo condenaron a una colostomía de entrada o sea los procedimientos hay que hacerlos en el momento que son necesarios no para cuándo ocurra porque nunca sabe uno cuándo lo va a necesitar tenemos otro caso también bastante polémico porque esa es la idea de presentar casos que nos lleven a la discusión bien el segundo caso tratamos el paciente el doctor si doctor este caso este caso lo presentamos y no es para para como es para salir en defensa de nadie pero es para ver nuestra realidad en la parte hospitalaria de nuestro hospital no hay comité de tumores como ustedes vieron tenemos tres endoscopías porque desgraciadamente tenemos dos dos endoscopías que no eran confiables y en ese en ese cuadro clínico hay que resaltar los pacientes así que por eso presentábamos porque esa es nuestra realidad como también la tomografía carece de la técnica exacta porque la hace un técnico pero este no tenemos la posibilidad de que haya un médico que justamente le indique al técnico que necesitamos para estadificar este tipo de tumor con esta presunción diagnóstica entonces desgraciadamente por ahí se toman decisiones que no son las correctas y pierde el paciente pero esta es nuestra realidad nada más que eso bueno continuamos entonces con el segundo caso que es una paciente femenina de 51 años que consulta hace un año por disnea por lo que es internada y asumida como una neumonía durante esa internación además recibe el diagnóstico de diabetes por lo cual es medicada con death for me dos meses después a la primera internación consulta nuevamente por disnea mareo cuadro de bulbos vaginitis y anemia severa se decide internación transfusiones sanguíneas múltiples y manejo por ginecología los cuales realizan una psicología cervical como antecedente la paciente presentaba buenos sobrepesos la anemia y la diabetes dentro de los quirúrgicos o corectomía excepción de cólico cervical y de grado estaba medicada con nexformina liniclamida un compuesto de vitamina B12 y de reacido cólico y ometrazol los laboratorios de internación de la paciente lo cual se contrata la anemia y los posteriores también se solicita sanguíneas gulta en materia especal y marcadores tumorales la sanguíneas gulta en materia especal dio positiva en una oportunidad bien como dijimos la paciente había sido evaluada por el servicio de ginecología por el cuadro de vulvoginitis le realizan una citología cervical la cual informa células escamosas atípicas donde no es posible descartar una lesión intraepiterial escamosa de alto grado se prosigue con los estudios una ecografía sin particularidades hasta ahora para resumir una paciente relativamente joven con una anemia crónica con un sacro oculto en materia especal y un endobrash con células escamosas atípicas prosiguiendo con un estudio de la anemia se solicitó una vida de endoscopía alta la cual informó que a nivel del estómago en cara anterior a 43 centímetros de la encada dentaria superior una lesión de más de 3 centímetros de diámetro o lipoides de superficie mamelonada la cual se biopsia la anatomía patológica de la toma de biopsia arrojó una elocarcinoma gástrico bien diferenciado e invasó continuando con los estudios se solicitó una tomografía y entonces vamos a p 1 2 6 7 7 8 7 9 10 11 12 11 13 Gracias. La paciente se realiza una nueva citología endocervical, la cual habló de un carcinoma escamoso moderadamente diferenciado. Para recordar nuevamente los datos de la paciente, ahora tenemos un adenocarcinoma gástrico bien diferenciado, invasor, un ataque con la adenopatía adyacente al marco dodenal y un carcinoma escamoso moderadamente diferenciado de Cervix. Bien, aprovechando que en la sala se encuentra la doctora Roldán Silvia, que es especialista en ginecología y obstetricia. Doctora Roldán, justo en este casito, ¿usted cree que puede llegar al diagnóstico de un carcinoma escamoso solamente con una citología? Doctora Roldán. ¿Tiene habilitado su micrófono? No se escucha. Aquí es su micrófono. ¿No? Sí, tiene que activar usted su micrófono. Bueno, mientras tanto para los... Ahí está. Sí, la escuchamos doctora Roldán. No se la escucha, Doc, igual. Bien, de todas maneras, era para aprovechar la presencia de la doctora. Resumiendo, tenemos una paciente de 51 años con un ADN OK de gástrico y un carcinoma escamoso moderadamente diferenciado de Cervix. Nuestra pregunta a los especialistas son, ¿tenemos alguna neoayudancia, preguntándolo más que nada al doctor Martín Roa, que me ataque los dos frentes o nos conviene operar primero alguno y, o no sé, nos dirá usted. Bueno, acá me parece que cuando vos tenés el diagnóstico, cuando tenés dos diagnósticos oncológicos, pesa muchísimo más tus estudios de estadificación. Muchísimo más porque necesitas saber cuál de los dos es el más complicado y el que más lo vas a poner en peso de tratamiento. La respuesta fácil a la pregunta que me hace es, no, no hay neoayudancia para cáncer gástrico y cáncer de cuello uterino. En el caso del carcinoma de cuello uterino, como la pregunta que le hacía Cecilia, es si vos tenés un patólogo de confianza, ¿una cetología es suficiente para el diagnóstico? Sí. Por supuesto que uno quisiera hacer una colposcopía, hacer una toma de biopsia del cuello uterino. Estamos en una zona hiperendémica de cáncer de cuello uterino, así que este es uno de los diagnósticos más, mucho más frecuente que cáncer gástrico en la zona. Muchísimo más frecuente, casi tan frecuente en nuestra zona como cáncer de mama. Así es que uno trataría de estadificar muy bien el cáncer del cuello uterino, mínimamente lo que haría es hacer una colposcopía, tomar biopsia del cuello uterino, hacer en lo posible una resonancia pelviana mínimamente, un tacto bajo anestesia y tratar de ver dónde estoy parado con el cáncer del cuello uterino. Y por el lado del adenocarcinoma, como ya lo había dicho, sí, uno intentaría hacer un tratamiento perioperatorio. Esta es una de las pacientes que uno pensaría también en tratar de estadificar muy bien, y acá yo creo que yo me inclinaría a hacer, por ejemplo, un PET si tuviera la chance de poder hacerlo, para tratar de estar lo más cerca posible de los diagnósticos de certeza y más genológicos en cuanto a la estadificación. Por un lado tenés un adenocarcinoma gástrico que uno pensaría en hacer un tratamiento perioperatorio si uno resuelve por imágenes de que va a entrar al quirófano con intención curativa, y por el otro lado tenés un carcinoma del cuello uterino que con colposcopía, toma biopsia, y tacto bajo anestesia y una resonancia que sería lo ideal. Uno debería definir cuál es el estadio, si es quirúrgico el cuello uterino, o si es para quimio o radioterapia, que es el tratamiento alternativo para el cuello del útero. Y cualquiera de estas cosas... ¿Dónde está la adenopatía retroperitoneal? Perdón, doctor Huerta. Y eso, por el otro lado, si cualquier estudio por imagen me da una situación de poliadenopatía que me entre en duda de si tengo un estadio 4 o alguno de los dos, tendré que ir a una biopsia de esas adenopatías para estar seguro de cuál es el estadio final, ¿no? Mi comentario sería, ¿la enferma por qué consultó? Porque tenía 15 de hematogrito. Y creo que eso es lo más importante de todo. ¿Cuál era el síntoma de la enferma? 15 de hematogrito, ese es el tema, anemia crónica. Entonces yo me enfocaría en esta enferma, digamos, si supongamos que esta enferma vive en la capital y tiene suiz médica, le haría una resonancia de pelvis y le haría un PET para ver si es una enferma metálica, metastásica o no, que aparentemente lo sería. Si es una enferma metastásica, la operaría de entrada, porque el problema de esta enferma es el 15 de hematogrito. Y entonces meterla en quimioterapia con una enferma que está sangrando, yo creo que habría que operarla mucho más en metastásica, donde uno le solucionaría el problema del sangrado. Dejaría totalmente para un segundo término el tema de su cáncer de cervix, porque eso se puede tratar, primero lo estarificaría bien y eventualmente se puede hacer quimio y radioterapia, si es que uno cree que el compromiso del estómago, que la va a matar primero que lo otro, no debe estar más jerarquizado. O sea, y si no puedo estadificarla bien, porque es una paciente que está en el medio del chaco, que no tengo elementos para estadificarla y demás, creo que lo operaría de entrada el estómago para solucionar el tema del sangrado. Y creo que eso le va a dar más confort a una enferma que no es quirúrgica. Y después vería cómo sigo con el resto. No me preocuparía demasiado en una enferma avanzada por su cáncer de cervix. Que puede ser tratado sin cirugía, casi seguro. Voy a hacer un aporte. Muchas veces, hablando de la tomografía nuevamente, que se informa la adenopatía retroperitoneal, que no es algo habitual en un tumor como este, muchas veces cuando hay adenopatía en el tronco celíaco, se le informan como retroperitoneal, en lo que no implica que sea una metástasis a distancia, sino que es una adenopatía del nivel 2. Entonces sería interesante ver bien esa adenopatía. Ahora, si tiene adenopatías retroperitoneales, ilíacas o ilíacas internas, bueno, eso sí ya puede ser secundario, es un cáncer de cuello. Pero eso es lo que habría que ver bien. La tomografía es clave para la estadificación del cáncer gástrico y sin duda actuaría, como dice el doctor Huerta, lo primordial acá es el cáncer gástrico y más en la situación clínica con una anemia que llevó a tener 4 de hemoglobinas. Y el cáncer de cuello tiene una agresividad distinta y tiene alternativa a la cirugía con radioterapia y gimioterapia. Nosotros en la zona con cáncer de cuello turino estamos relativamente, lastimosamente, un poco acostumbrados a ver adenopatías donde usted me quiera contar. Hasta supraclaviculares con cáncer de cuello turino. Digamos, entonces la verdad es que por eso hoy planteaba que si un pet, por ejemplo, me muestra adenopatías hipercaptantes retroperitoneales, supondría que es del adenocarcinoma gástrico, pero bueno, solamente la biopsia me lo diría. Totalmente de acuerdo con el doctor, hay que tratar primero lo sintomático, ¿no? Esta paciente llamativamente cursó con 3 transfusiones sanguíneas a lo largo de su evolución hasta que se le fueron haciendo los diagnósticos. También un retraso diagnóstico. Lo que llama la atención es que ella nunca refirió ni melena, ni proctorragia, ni ginecorragia. O sea, ella nunca notó la pérdida de sangre que la llevó a una anemia tan importante. Yo coincido, cuando le diga, chicos, si pueden, paren la proyección de la tomografía, si le muestro algo. Yo coincido con lo que dice el doctor Huerta, el doctor Obeyde, de por su sangrado, que impresiona ser digestivo, haya que operarla, pero me vuelve a llamar la atención el informe endoscópico con la correlación tomográfica. El informe endoscópico hablaría de una lesión que no está tan lejos del cardias, pero sigamos con la tomografía y la frenamos. Frenala ahí, frenala ahí, frenala ahí. Pero acá nosotros estamos viendo que hay una zona rara como que se polilobula el estómago en esta zona. Bajemos un poquito. No mucho. Bajemos un poquito más. Sigamos, sigamos. Ahí nomás. Acá tenemos una lesión más grande que se pega a la cabeza del páncreas y que estaría en la cara posterior, no en la cara anterior. Eso es lo que a mí me genera dudas de llevarla a esta paciente de entrada al quirófano sin hacerle neoyuancia por la posibilidad de no poder resecarla o tener que ir a una resección polivisceral que no sé si va a ser factible en esta paciente. ¿Qué les parece a ustedes? A ver, sigamos viendo la tomografía porque al no tener contraste, a ver, ahí pareciera tener un planito. Porque la endocopía habla de una lesión anterior polipoidea de 2 a 3 centímetros, creo que a, no me acuerdo a la distancia que figura de la arcada dental superior. Pero no parece correlacionarse con lo que estamos viendo. Creo que es 43. Claro. ¿Pero a ustedes les parece que se correlaciona la endoscopía con esto que estamos viendo? Es difícil ver las tomografías que no tienen contraste, donde uno te resulta bastante difícil ver. Mi sugerencia es, si no tienen médico, pongan a algún residente que le ponga una inyección de contraste cuando hacen la tomografía. O sea, una indicación sería repetir la tomografía y hacerle inyección de contraste endovenoso y qué le parece hacerle un doble contraste acá, como decía el doctor Obeyde, con aire. ¿Sería una indicación en este caso? Un entero tomografía. Eso requiere también más dedicación, ¿no? O sea... Para mí tiene un plano ahí. Ahí se ve un planito, ¿ves? Sí, acá hay un plano. ¿Qué he visto son las adenopatías retroperitoneales, no? Acá pareciera que hay un plano. Sí, ahí parece que hay un planito. Ahora nos estaría indicada una laparoscopía diagnóstica o estadificadora. Sí, sería una indicación. Yo creo que lo más importante... Supongamos que está en Buenos Aires, nosotros tendríamos que tener un PET en esta enferma para saber si estamos hablando de una enferma metastásica o no. Porque si fuera metastásica, que tenga o no un plano con el páncreas, para mí me parece que no tiene mucha importancia. Porque que quede un pedazo de tumor pegado contra la cabeza del páncreas y uno le soluciona el 15 de hematocritos, es lo mismo. Si en total tiene enfermedad por otro lado. O sea, no haría una resección multivisceral si la enferma es metastásica. El problema que tenemos nosotros es que no hay PET, el PET más cerca está a mil kilómetros. No, no, estoy de acuerdo. 180 más allá. Yo le haría una laparoscopía estadificadora, primero la pondría en condiciones y no estaría errado hacer una laparoscopía estadificadora. Y ver si se puede ir a una resección paliativa del sangrado. Neo Ayuaya desestimado. Hay una cosa sobre lo que estaban diciendo, también estoy totalmente de acuerdo con él. Por más de que no tengamos el PET, me parece importante que sobre todo los médicos en formación tengan en la cabeza que esta paciente es para PET. Por más de que no tengamos, me parece que hay que tener en la cabeza qué es lo que deberíamos hacer. por más de que no sea fácil hacerlo. Claramente para mí estaba siendo una paciente para PET para evaluar la posibilidad de que cualquiera de las patologías haya estadio 4 y eso me limita al esfuerzo terapéutico. Y siquiera, para responderte vos, Diego, si el tratamiento que vamos a empezar a hacer es neoayudante o es un tratamiento de primera línea. Es absolutamente necesario la buena estadificación o por imágenes, por PET, o como bien dice el doctor Orban, lo que podemos hacer una paroscopía exploradora con estadificación quirúrgica, fantástico. Pero tenemos que estadificar la paciente para poder definir tratamientos. Por supuesto, poniéndola en condiciones, no que entra el quirófano con 4 de esmolovinas. Vamos a hacer correr la tomografía, no sé si no tiene unos pequeños implantes. Sí, a mí me dio la misma impresión que tiene implantes peritoriales. Sí, puede tener el gastrocólico en un implante. Habría que jugar con la ventana a verlo en un monitor. Bueno, pero ven ahí en la cara anterior del estómago del gastrocólico, ahí se ven como... Ahí se ven dos implantes, arriba del estómago. Exacto. Esto de acá. Eso tampoco contraindica, hasta uno puede hacer una resección local, digamos, solucionar el problema paliativamente. Ahí sí. Yo quisiera hacer un comentario a lo que dijo recién Roa, que a mí, sobre todo porque creo que hay muchos residentes entre la gente que está mirando esto. Hace muchos años yo tuve la oportunidad de ir al Anderson, en ese momento era el mejor hospital de cáncer en el mundo, yo creo. Y tuve, había 20 quirófanos funcionando y tenían todo el equipamiento que a uno se le ocurriera, estaba. Tenía la sensación de que me había subido a una cápsula espacial. Después que hice mi rotación por ahí, volví y yo trabajaba en una clínica del suburbano. Entonces, cuando volví, estaba en el aeropuerto, decía, vi todo esto y ahora, ¿qué hago? que no tengo ni la mitad ni la décima parte de todo lo que había ahí. La conclusión que hice fue aprendí para dónde está el camino. Las cosas bien se hacen así. Después puedo caminar un paso, dos pasos, diez pasos, de acuerdo a lo que tenga. Pero si yo no sé para dónde está el camino, no sé qué es lo que hay que hacer bien y tratar de lograr cómo se hacen las cosas bien. Después si lo puedo hacer, es otra historia. Pero por lo menos sé para dónde tengo que enfocar el camino. Y me parece que con una audiencia de residentes es importante. Este paciente debería tener esto. No lo tengo, bueno, hago lo que puedo con lo que tengo. Pero lo que estaría bien es esto. A mí me sirvió mucho eso. Porque no siempre uno trabaja en los lugares donde tiene de todo. Bueno, ya saben quién me enseñó a mí, ¿no? Bueno, cerremos, Julio. ¿Cerremos Julio Leite? Sí, cerremos lo tenemos. Antes quisiera preguntarle a Obeyde qué marca de vino está tomando porque toma una copita cada rato. no es Coca-Cola y sin Fernet. Coca o Fernet. No, no, Coca sola, Coca sola. Sí, Julio Salmón, quisiera que cierres el Ateneo y después no te escuchamos Diego, disculpa. Cerré el Ateneo y después yo digo una palabrita y terminamos. Bueno, agradecemos, como bien le dije, la presencia de nuestros invitados, ¿sí? Nos estaríamos viendo en la próxima, ojalá que sea muy pronto. Así que espero que hayan disfrutado. Se hizo un poquitito largo, pero productivo, muy productivo para nosotros. infinitamente agradecidos, ¿sí? Más allá de que estamos a más de mil kilómetros de algunos, ¿sí? Tanto de Buenos Aires, de Córdoba, ¿sí? Aprovechamos mucho para nosotros, ¿sí? Para sobre todo los chicos, los residentes y demás. Muchísimas gracias, eternamente agradecidos por su presencia y por su ayuda. Antes de cerrar, justo me quedó una preguntita anotada. En un T1 que tiene posibilidad de resección endoscópica, ¿cómo tienen certeza de que es N0? Bueno, tenés con dos copias. Ah, perdón. No, no. No, dale, dale, dale. Es con dos copias la hace el doctor Orban. ¿Usted, doctor Huerta? Sí, claro. Porque es la única forma que sabés que tenés un T1, verdadero T1. Perfecto. Y mucha suerte si lo encontrás. Perfecto. ¿Doctor Obeyde? ¿Hace lo mismo? Es con... Sí, nosotros en Córdoba ya tenemos ecoendoscopía y es la única forma de saber que es un T1, ¿no es cierto? O sea, esa situación clínica la vas a tener si tenés una ecoendoscopía. Si no, no lo vas a saber. Y si lo situamos en el Anderson a hacer la ecoendoscopía y como sabés que tiene quizás un 5% de chance de adenopatía le vas a hacer un PET también por las dudas. Perfecto. Sí, lo que pasa es que al PET yo creo que tampoco hay que ponerlo como la solución mágica porque si tiene una micrometástasis la resolución del PET tiene que tener cierto tamaño. Absolutamente de acuerdo. Simplemente nombro cosas de que cuando a ver otro de mis profesores me decía a ver Martín si tenés si tenés el PET en la esquina del consultorio y te sale cero pesos ¿a quién no le haces? ¿no? Uno intenta siempre la mejor imagen ¿no? O la mejor posibilidad de imágenes. Por supuesto que tiene toda la razón hay la micrometástasis y no lo vamos a poder solucionar con un PET su indicación es precisa yo creo que en oncología en cirugía oncológica que bueno que puede ser tema para otro debate ¿no? pero yo creo que en este caso digamos que en el caso de un T1 no tiene ninguna indicación ¿no? porque puede hasta el primario no mostrarlo el PET Para cerrar me uno al agradecimiento de que hayan estado dos horas y media un viernes a la noche acompañándonos la verdad que eso es impagable para nosotros nos acompañó gente de Formosa hay gente de Corrientes quiero un especial saludo a los cordobeses que tal el doctor Federico Moser a quien lo conozco de la Universidad Católica de Córdoba y el doctor Franco Signorini que son parte del equipo del doctor Lucio Oveide así que les agradezco también que hayan permanecido hasta este momento y bueno nos encontraremos en otra oportunidad ya lo estaremos convocando ojalá que sea presencial con un asadito y un vino de por medio para que el doctor Orban no esté mirando desde afuera lo que toma el doctor Oveide muchas gracias a todos muchas gracias un gusto hasta luego saludo